Hola, buenos días. En el nombre de Dios de la Patria, haciendo las 9.39, damos por iniciar la sesión de consejo del día de hoy. En el nombre de Dios de la Patria y de la Comuna que me faltó. Asiento. El último consejo ordinario del mes de mayo. Le damos la cordial bienvenida también a nuestros concejales, a nuestras concejalas y por supuesto a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Radio Banqueue, también a través de nuestras plataformas digitales. Bien, vamos a comenzar con la aprobación o rechazo del acta número 139. ¿Alguna observación que tengan, queridos concejales, concejales? No. Ok. Nos damos por aprobada entonces. ¿A qué nos reímos? Tengo el sentido que nos reímos en el consejo. Bueno, si los consejos son así, no porque seamos un consejo municipal vamos a estar serios como momios, peleados y enojados. Creo que no corresponde. Somos vecinos, somos amigos, somos compañeros de trabajo y podemos tener diferencias que son válidas, pero también no por eso vamos a estar enojados durante todos los consejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 del municipio en febrero de este año, por lo tanto, el contrato de la funcionaria llegaba hasta febrero, lo que nosotros hicimos fue cambiarle su contrato para que continuara con trabajo, y se le cambió el contrato a modalidad de honorario, que es como está hasta el día de hoy, por lo tanto, las cotizaciones, como todos saben, cuando uno es honorario las tiene que pagar uno, no se las paga el empleador, por eso ella dice que desde febrero de cierta la fecha no se las paga, efectivamente, porque las tiene que pagar ella, ella es quien trabaja con boleta hoy día, y lo que ella me pidió fue hacer cambios, ella no quería seguir trabajando en la SECPLAG, lo que yo le manifesté, con muy buenas palabras, que no lo iba a hacer, que no lo puedo hacer, o sea, generar cambios hoy día a esta altura del año, y aparte ella es una constructor civil, ¿dónde la voy a enviar? ¿Dónde la DOM? En la DOM tengo tres, cuatro personas, tenemos un espacio que es reducido, no puedo sacar a los funcionarios de ahí, ¿cierto? Enviarlos a la SECPLAG, y lo que le dije, bueno, si no hay otra alternativa, va a tener que tirar licencia, que fue lo que ella me dijo, yo voy a tirar licencia, bueno, hágalo, yo la verdad que no veo el momento cuando yo le digo que la voy a despedir, no hay ninguna intención de hacerlo, yo lo que más quiero es poder darle ayuda a la gente que viene a hablar con el alcalde. Marcelo, el viernes nosotros ordenamos, me parece... Sí, ya está ordenada la investigación sumaria. Sí, no tienen para qué decirme lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, eso el mismo viernes yo lo ordené, porque si hay algún tipo de acoso, obviamente nosotros lo vamos a investigar, y si hay que tomar medidas, obviamente que lo vamos a hacer, si tenemos que denunciar a los tribunales, obviamente que lo vamos a hacer, pero lo primero es la investigación que ya se ordenó el pasado viernes, así que por favor que la señorita funcionaria no venga a decir que nosotros no hemos hecho nada, que no hemos tomado las medidas. Claro que las tomamos, las tomamos el viernes pasado en la mañana, temprano, vimos la orden que se investigue y qué es lo que se está haciendo hoy día. La fiscal ya fue nombrada, hablé con algunos funcionarios también de la SECPAC en el día de ayer, porque aquí habla no solamente de acoso por parte del jefe, sino que también por parte de los funcionarios como bullying, los funcionarios de la SECPAC que están todos dispuestos a declarar, aquí lo que yo más quiero es que esto se transparente, que se hable con la verdad, y si hay que declarar, bueno, quienes estén involucrados en el tema tendrán que hacerlo. Nosotros siempre hemos buscado y hemos intentado que las cosas se hagan con limpieza, y es la intención mía como alcalde, siempre ha sido la misma, siempre. Nunca nosotros vamos a buscar que el funcionario salga perjudicado. Para mí, pues ha sido muy fácil en febrero haberle dicho muchas gracias por su servicio, pero ya llegó el titular y no tengo más plata para contratar gente. Pero aún así nosotros hicimos un esfuerzo económico con un municipio para que ella continuara trabajando dentro del municipio. Y bueno, como lo dije recién, la investigación está en curso, las medidas se tendrán que tomar cuando la fiscal entregue ya el informe final de lo que pasó o de lo que ella pudo indagar. Alcalde, disculpe, consulta con respecto a que ella dice que del municipio no se han pagado los descuentos legales desde febrero en adelante. A causa de esto no se ha podido pagar mi licencia médica. Lo dije recién, concejal. Pero eso respecto a la encargada del departamento del personal, ¿también te había dicho y todo eso, cierto? Pero si lo dije recién, concejal, ¿a qué le corresponde pagarse sus imposiciones? Es ella misma, si estamos claros. Desde febrero hacia adelante está diciendo, porque desde febrero hacia atrás tiene todo pagado porque ella estuvo con un contrato a contrata, ella estaba reemplazando a Diego. Por lo tanto, lo que le correspondía son los descuentos legales que lo hace el municipio y se hicieron como corresponde. Sí, no sé si para atrás está, es del mes de febrero hacia adelante donde la funcionaria dice que no se le ha pagado algo que no le corresponde a la municipalidad, le corresponde a cada funcionario que trabaja con boletas, ellos pagarse para que tengan derecho a salud y a todo lo que corresponde. Alcalde, consulta, ¿cuánto es lo que dura la investigación del tema de lo que estamos hablando? Son cinco días. Nosotros ya el viernes, lunes, debiéramos tener ya una respuesta de esta investigación que partió. Ayer tiene que haber partido, ¿no? Ayer lunes. Sí, lo que pasa es que son cinco días desde que el fiscal ya da su respuesta que él va a hacer, valga la redundancia, el fiscal del sumario y posteriormente va en la resolución si es que esto se puede elevar a sumario administrativo. ¿Puede llegar a esta investigación sumaria o de lo contrario a elevarse a sumario administrativo? Desconozco un poco el tema, cómo hay el protocolo, pero la información se puede enviar después a los concejales una vez terminada el dictamen que diga esta investigación, alcalde, ¿o no? Desconozco cómo es, por eso pregunto. Sí, sí, yo, a ver, yo, por eso, yo como lo dije a ustedes recién, yo quiero que esto sea, que se use con transparencia, ¿cierto? Que se, o sea, aquí yo no quiero ocultar absolutamente nada. Si hay personas que van a ser afectadas por esto, bueno, según lo que arroje, ¿cierto?, a la investigación sumaria, esto se va a contar, tiene que ser así, ustedes también deben estar al tanto, ¿cierto?, de lo que está pasando con los funcionarios del municipio. Gracias, alcalde. Consejero. Bueno, en primer lugar, tal como usted dice, valorar la transparencia, en el sentido de que esta carta nos llegó a cada uno de nosotros ahora, ¿ya?, o sea, se está transparentando y todos los vecinos y vecinas... A mí no me llegó, me llegó al secretario municipal. Ya, bueno... Y de ahí entiendo que fue con copia para todos los concejales y concejanas. Ya, bueno, se está transparentando en el sentido de que se está conversando tanto en el consejo municipal y están escuchando los vecinos y vecinas, y me imagino evidentemente las funcionarias. En segundo lugar, tal como lo dice el secretario municipal, aquí hay un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo tiene dos caminos. Uno, que es una investigación sumaria para ver si los hechos constitutivos de esta denuncia podrían terminar en una suma administrativa y ese suma administrativa, que es un segundo paso, contempla sanciones, y esas sanciones que la propone el fiscal o la fiscal, depende de quién lleve el caso acá, la fiscal, le hace la propuesta al alcalde. Sin embargo, yo quiero tomar esto como espero, no estar equivocado. Lo que ella señala de que esta suerte de reclamo y denuncia de por qué no se la han pagado es por falta de información, de que ella y cualquier trabajador y trabajadora que esté a honorario, el municipio no le puede hacer los descuentos para hacer el pago del tema previsional y de salud. Eso le corresponde a cada uno de los que están contratados bajo esa modalidad. Entonces, que denuncia la municipalidad por el no pago, bueno, eso, si hubiese estado a contrata o de planta, corre, pero en este caso no. Y está bien en lo que usted dice. Y en segundo lugar, en tercer lugar, respecto a lo que dice aquí mi colega, bueno, ya que hay una investigación, no podemos hacer ni decir nada, porque es un proceso investigativo que tiene su curso hasta que este concluya. Y en ese sentido yo me sumo a lo que dice mi colega Zamora, que cualquiera de los dos caminos que tome esta investigación, que concluya en una primera parte con esta investigación y diga no ameritan antecedentes para terminar en una investigación, en un suma administrativo, nos informe. Nos informe al Consejo Municipal en el sentido de tener y de ser transparente. Porque esto, si viene una situación compleja, aún así yo lo veo de manera positiva que se está transparentando. Y eso habla bien de usted. Es que siempre ha sido mi forma de trabajar. Yo nunca voy a ocultar, nunca voy a esconder nada. O sea, no tengo por qué hacerlo tampoco. Siempre nosotros hemos hablado con la verdad y vamos a seguir hablando con la verdad. A veces duele mucho cuando ensucian a las personas con calumnia. Y creo que afecta muchísimo, más aún cuando son de personas que tú les has dado la oportunidad de poder trabajar en el municipio. Eso es la verdad que duele muchísimo. Porque hay mucha gente que quiere trabajar acá. Yo les contaba la cantidad de vecinos y vecinas que llegan diariamente a buscar una oportunidad laboral aquí a la municipalidad. Es mucha la gente que llega todos los días. Mucha la gente. Aún así nosotros intentamos y buscamos poder dar oportunidades de trabajo a la gente manquegua. Y es triste cuando te encuentras con una carta donde te acusan que tú amenazas a la gente de despido. Yo jamás nunca lo voy a hacer. Lo vuelvo a reiterar por tercera vez. Eso, este alcalde nunca va a amenazar a la gente con despedirla. Y le pueden preguntar a los funcionarios de la municipalidad. Si no me creen, pregúntale a la gente de la municipalidad. ¿A quién yo amenazaba o con echarlo? A nadie. A nadie. Y hablemos con franqueza. Yo llegué a un municipio que no era mi municipio. Llegué a un municipio cuando yo asumí hace un poco más de dos años y medio. Una municipalidad. Es como cuando uno va a jugar a un equipo de fútbol que no es tu equipo. El 5% de la municipalidad votó por el alcalde Gonzalo Vergara. Y los puedo contar con el dedo que no son. 5% votó por mí. El resto votó por Magali y por Margarita. Y es legítimo. Es totalmente legítimo porque estamos en democracia. ¿Ya? Pero este alcalde jamás nunca ha perseguido a nadie por no haber votado por mí. Muy por el contrario. Yo los invité a que fueran parte de este equipo. Yo los invité a que jugáramos juntos en este equipo, este partido que era difícil. Que es el municipio. ¿Ya? Que es la alcaldía. Que no es fácil tampoco. Por lo tanto, por eso me... La verdad que me duele cuando me injunian con este tipo de cosas. Que yo amenazo a la gente que la voy a despedir. Jamás nunca lo voy a hacer. Ni con la gente que llegó conmigo. Ni mucho menos con la gente que estaba de antes ni que venía del gobierno pasado. Todos son parte de este equipo de trabajo. Y todos empujamos este buque para que esto pueda avanzar. Así como con ustedes, con este consejo municipal, que es un consejo que es paritario, que es el primero de la historia de Panquegua, que es paritario. Que somos tres y tres. Con ustedes también lo mismo. Nosotros tenemos una amistad y nos juntamos y lo pasamos bien. Acá cuando tenemos que trabajar, trabajamos, pero únicamente pensando en los vecinos y en las vecinas. Aquí nosotros dejamos de lado nuestros colores políticos. Y que me parece muy bien. Y hemos sido ejemplo para muchos otros consejos del Valle de Aconcagua. Que nos siguen a nosotros como un ejemplo. Que aquí no hay colores políticos. Que lo único que importa es la gente. Y eso es lo que tiene que hacer. Así tenemos que avanzar. Pero con la verdad siempre. Alcalde, disculpe. Alguien más que quiera sumarse, seguiremos cerrando el tema de la funcionaria. Es que, bueno, siempre uno tiene que escuchar ambas partes de la historia. De alguna manera, por ejemplo, se está manifestando acá a través de este escrito. Y como dice usted y los demás colegas, de que es importante la transparencia que está pasando. Porque me causa río también que nuevamente el departamento es en PLAC. ¿Qué está pasando? Que hay como un compañero, algo está pasando ahí laboralmente. También es importante ver a lo mejor intervenir a través de alguna capacitación. De trabajo en equipo. De comunicación efectiva. Porque a lo mejor también Patricio Durán llegó hace poco tiempo. Y a lo mejor ya estaba el departamento o el equipo de trabajo un poco dañado quizás. Y ha tenido que enfrentarse con situaciones complejas, si me ocurre. O bien no ha habido una buena comunicación entre ellos. Entonces, también algo está pasando. Porque nuevamente hay como diferencias entre ellos. Yo creo, concejala, que una buena alternativa a la que usted plantea. Poder tal vez hacer charlas con los funcionarios de la SAC. Yo con esto no quiero decir que son malos funcionarios. Muy por el contrario. Creo que es uno de los departamentos que trabaja bien, trabaja duro. Que saca muchos proyectos. Muchos proyectos. Bueno, la Cati estuvo trabajando un tiempo con ellos allá. Y puede ser testigo de lo que yo digo. Que efectivamente se trabaja muchísimo. Se mueven muchas cosas. Muchos proyectos que son importantísimos para la comunidad. Yo espero que esta investigación nos pueda arrojar algo. Porque sí, comparto con la Vanessa cuando hice... Ya pasó el año antepasado. O pasaba con el otro jefe que estaba, que era Diego. Que hubo varios problemas. Llegó Patricio, ordenó el departamento. Eso yo, la verdad que es incuestionable. Sería un mentiroso si yo dijera que la cosa siguió mala. No. Ordenadito. Los muchachos están súper comprometidos con su pega, con su trabajo. Yo ayer, no sé si lo dije recién, me reuní con varios funcionarios de la CEPLA que están muy dañados con esta situación. Muy dañados, muy afectados. Están de verdad muy complicados porque no entienden el contexto de lo que está pasando. Porque me decían, oye, si nosotros tenemos buena relación con todo el mundo. Claro, si bien en este último tiempo me contaban que Polet llegaba y que se sentaba y que no tenía mucha comunicación con sus compañeros de trabajo. Pero, bueno, es un tema que se tiene que investigar. ¿Por qué? Ya, pero yo me reuní con ellos la semana pasada, parece antepasada, que estuvimos viendo el tema de unos proyectos. Estaban todos los funcionarios, Polet estaba con licencia, no estaba. Y la verdad que hay un buen ambiente laboral. De hecho, nos juntamos a las una y media de la tarde cuando todos debieran estar almorzando. Se quedaron, estuvimos hasta las dos, dos y cuarto viendo el tema de los proyectos. Y la verdad que hay una buena comunicación entre sí, se ve que hay un buen ambiente. Pero, bueno, yo espero que esta investigación nos pueda arrojar lo que está ocurriendo. Y, bueno, y que finalmente, si hay que hacer un sumario, que lo que diga la fiscal, es que hacerlo. Claro, y además, alcalde, que también nos podemos apoyar en el ICT porque ellos tienen como herramientas para poder abordar los, digamos, los riesgos psicosociales. Entonces, porque de alguna manera esto daña como a todo el equipo de trabajo, como dice usted, llegaron otros compañeros donde igual les afecta la situación. También apoyar a Polet con psicólogos, como que a lo mejor también la tiene mal esto. A lo mejor también está pasando algún episodio difícil en su familia porque detrás de cada persona que está acá trabajando hay una familia, hay problemas y a lo mejor hay que andar un poco más, que algo le afectó. ¿Y el ICT tiene como buena ahí? Sí, no, nosotros tenemos convenio con ICT, vamos a hablar con Marcela Bugueño, que es la encargada zonal del ICT, para poder ver si es que podemos hacer algún tipo de intervención prontamente con los funcionarios. De hecho, hemos tenido algunas intervenciones con el ICT, con los funcionarios del municipio también, no solamente con este departamento en sí, pero si hay que centrarse en la secta, hoy día lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? Ok. Pero no, pero con el tema que estábamos tratando... Ah, no. Bien. ¿Más correspondencia Luis Marcelo? Ahí sí. Señor Gonzalo Obregara Lizana, alcalde de Ilustre y Municipalidad de Panquibu presente. Junto con saludar a usted y al honorable consejo, hacemos presente que con relación a nuestra necesidad y requerimiento de compra de cámaras de vigilancia para la Villa Colunquén, informamos a ustedes que, a través de vuestra plataforma digital que seguimos cada semana donde sesiona el Consejo Municipal, y en especial la sesión del día 16 de abril recién pasado, donde se dio lectura a nuestra petición para la adquisición de cámaras de vigilancia para la Villa Colunquén, informamos a ustedes que aceptamos que la compra e instalación de las cámaras de vigilancia sean compartidas. Por otro lado, señor alcalde, informamos que con fecha 4 de mayo de 2024, se convocó a los y las socios de la Villa Colunquén para comunicar, entre otros puntos, la adquisición de cámaras faltantes y que los gastos serían compartidos entre la Junta Vecinal de la Villa Colunquén y la Ilustre Municipalidad de Panquehue, por lo que, al no contar con fondos suficientes en nuestra libreta de ahorro, se ha tomado la decisión de forma unánime de realizar dos rifas para este semestre. Agradecemos a usted, señor alcalde y el honorable Consejo Municipal, el aporte y la posibilidad que otorgan a diario a todas las agrupaciones existentes en la Comuna de Panquehue que hacen que seguimos adelante, de sentirnos orgullosos y de representar a nuestra comuna. Alcalde y el honorable Consejo, nuestra voluntad ayuda a aportar y trabajar en conjunto con el municipio carabinero de Panquehue, informamos nuestras cámaras de vigilancia, operan 24-7, las que son monitoreadas solo por la directiva y que reciben mantención con urgencia cada vez que se requiere, por lo que con vuestro aporte ayudará en gran medida a cubrir todos aquellos puntos ciegos que tenemos. Quedamos a la espera en la coordinación para proceder a pasos a seguir. Se despide cordialmente Junta de Vecinos Villa Colunquén. Bien, no sé si había alguna carta antes, Marcelo, con presupuesto de la Villa Colunquén. Sí, del 16 de abril, pero no esta carta, recién me la entregaron. ¿Y el presupuesto lo tienen? No, no lo tengo en este. Ya, o sea, vamos a necesitar el presupuesto para poder tomar un acuerdo de consejo. Ya. Nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, todo lo que tenga que ver con aporte, con aporte en cámaras de televigilancia, nosotros lo vamos a hacer. Sí, pues ustedes saben también, y bueno, eso lo vamos a recordar a los vecinos y a las vecinas que por el proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto?, que nos llegó plata al municipio, nosotros vamos a instalar cámaras de televigilancia en varios puntos de la Comunidad de Panquivo donde hoy día no tenemos. Ya, yo me he hecho decir, en todos los sectores donde no hay cámaras de televigilancia vamos a instalar en las entradas o en los puntos más importantes de esos sectores y también en los estadios municipales también vamos a instalar cámaras de televigilancia. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Pero de cuáles? Ah, estaba entonces, ahí lo tenía la conseja, entonces es un millón ciento cuatro es lo que nos están pidiendo. ¿Qué relación siempre tenía con los cámaras de los cuatro? Lo que pasa es que ese día se conversó el tema y se dijo que había que ver la posibilidad de que la Junta de Vecinos pusiera la mitad de esa cifra. Ah, ya, entonces nosotros tenemos que aprobar 550 mil pesos, ¿no? 550 mil dos pesos, para ser exacto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo me queda de los feriantes? ¿Ya? Entonces, aprobemos el tiro, po. ¿Tomemos el acuerdo al tiro, les parece? ¿Concejales, concejala, Marcelo? ¿Sí? ¿Para qué va avanzando? 552 mil pesos. No, no, 500, como, a ver, 500, sí, ah, sí, está bien, sí, fue lo que dije ya, ok. Entonces, tomamos el acuerdo de consejo, por los 552 mil pesos. No, por los 552 mil pesos. ¿Sí? ¿Concejala Osandón? Sí, de acuerdo, alcalde. ¿Concejala Vega? De acuerdo, alcalde. ¿Concejala Rosario Díaz? Perdón, alcalde, es un millón cuatro mil pesos. Sí. Ah, es que yo también he escuchado un millón cuatro mil. Mira, yo lo anoté y lo tengo un millón cuatro mil. A ver, consejala Vega, vea usted. Ciento cuatro mil. No, yo tengo un millón cuatro mil, el 16 de abril. No sé si está el presupuesto. No sé si yo había presentado el presupuesto. Sí. Ya, ok. Mira, ahí está, un millón. Cuando tú lo revises, veamos el monto total. ¿Quiere que votar el monto exacto? Sí. Si vamos a votar 552, votemos 552. Vamos a votar 552, entonces. Ya. ¿Concejala Zamora? ¿De acuerdo, alcalde? ¿552 mil? Sí, de acuerdo, alcalde. ¿Concejala Luna? De acuerdo, alcalde. ¿Concejala Olguín? De acuerdo, alcalde. Gracias, muchachos. ¿Más correspondencia, Marcelo? Sí, alcalde. Fue que los aguerdos de consejo tratemos de sacarlos rápido ya. Estimado alcalde y honorable consejo municipal, mi nombre es Anaís Antonella Quiroz Castro, tengo 12 años y soy participante del Club Arturo Prat del área de vóleybol. Actualmente me encuentro participando en un torneo nacional llamado Liname y mi próxima fecha es el 28, 29 y 30 de junio presente en la zona de Río Bueno. Y es por esta razón que solicito su ayuda en un subsidio extraordinario de deporte, ya que mi padre, Manuel Octavio Quiroz Cornejo, es perteneciente de la comuna de Panquehue. Este subsidio extraordinario que solicito será utilizado para poder viajar, alimentación y también para poder comprar implementos deportivos. Su apoyo será muy importante para mí, ya que a través del deporte deseo ganar una beca deportiva para cuando me toque estudiar en la universidad. De antemano agradezco mucho su ayuda y apoyo para lograr mi sueño de convertirme en una gran departista. Atentamente a Anaís Antonella Quiroz Cornejo. ¿Cuándo es el viaje? 28, 29 y 30 de junio. ¿Y la cantidad de dinero? No aparece. Sí, porque no... y ver nosotros la forma de poder entregar el apoyo, claro. Es que como se había, alcalde, como se había dado un monto, como que habíamos redondeado la ayuda, ¿se acuerdan? De los pequeños, de los niños crack, que le aportamos... Fueron 300. Sí. Fueron 300 mil pesos. Era por eso es que ya habla de subvenciones extraordinarias. Fueron 300 porque el viaje salía a 600. Es importante que cuando nos pidan subvenciones, vengan con las cotizaciones juntas y por lo menos para el gasto que tienen, porque no todos los viajes son el mismo costo. Eso. Marcelo, ¿podría tomar contacto con la familia de la pequeña y que nos puedan entregar una cotización de, no sé, de los pasajes, tal vez, de la estadía, de la alimentación, cuánto sale en total para que nosotros... Detalle de los gastos que va a tener. Porque nosotros necesitamos saber cuánto es, en qué van a gastar el dinero y para ver con cuánto podemos aportar como municipio. ¿Ya? Correcto. Seguimos. De Gonzalo Vergara Lizana, alcalde de Ilustre Municipalidad de Panquegua, señores Parcela del Nilo, junto con Saludar, que producto de la sesión ordinaria de consejo realizada con fecha 22 de mayo de 2024, se solicitó lo siguiente, que el cerco vidrio que se tiene está llegando a la ciclovía, lo que dificulta el paso de los ciclistas que ayer no transitan por ese lugar, por lo mismo, es que se solicita tenga bien realizar las gestiones pertinentes para despejar la ciclovía. Además, es con suma urgencia, se solicita tener a bien el corte de un poste que está apoyado en cables de fibra óptica, esto con la finalidad de que no vaya a caer sobre la calle Troncal provocando algún accidente. Atentamente, Gonzalo Vergara Lizana, alcalde. Y ahí está recibido por Agrícola y Comercial Doña One Spa. Ok, bien. Señor Gonzalo Vergara, alcalde y Consejo Ilustre Municipalidad de Panquegua, estimados señores, a través de la presente, como junta de vecinos, Nuevo Amanecer 1 y 2, nos acercamos a ustedes para solicitar, nos puedan costear la mantención. Ah, sí, pero eso está en acuerdo. Esta carta está en acuerdo. ¿Qué es lo que es? La mantención de las cámaras de vigilancia. Respecto... Esa es de lo alto del mirador, ¿no? De lo alto del mirador. No va a amanecer 1 y 2 de las poblaciones. Pero ya tomamos el acuerdo, ¿no? No, no. Lo que pasa es que ese día también se conversó el tema, pero se dejó en stand-by este acuerdo. Ya. ¿Y cuánta es la plata? 550.000 pesos. Eso es lo que nos están pidiendo nosotros como... Exacto. Ok. Era para la mantención de las cámaras de televigilancia y de lo alto del mirador, de las poblaciones ahí. Ahí está. Sí. Sí. ¿Para tomar el acuerdo? Sí, tomamos el acuerdo ahora. Aquí viene. Ok. Entonces son 500 y algo. ¿500 cuánto? 550.000 pesos. Ok. Entonces tomamos el acuerdo de inmediato con... ¿Aconseja la Vanessa o Sandón? Sí, de acuerdo, alcalde. De acuerdo, alcalde. ¿Aconsejala Gabriela Vega Acevedo? De acuerdo, alcalde. ¿Aconsejala Rosario Díaz Ávila? De acuerdo, alcalde. Don Manuel Zamora Escobar. De acuerdo, alcalde. Donita Loruna Valdivia. De acuerdo, alcalde. Marcelo Holguín Moreno. De acuerdo, alcalde. Ok. Es bueno acordarse las mamás. Gracias. ¿Más correspondencia, Marcelo? Sí. Estimado alcalde y concejales, junto con Salón, me dijo a ustedes, antes de mencionar el motivo de la presente, contaré un poco lo que estamos pasando como familia. Mi padre, Fabiola, mi madre, Fabiola Plaza Rojas, la cual sufrió un accidente vascular. En dicho momento, cuando le sucedió este accidente, fue atendida por Hospital San Camilo San Felipe, por lo cual hubo negligencia médica dando un diagnóstico de medicamentos totalmente erróneos. Nosotras, como hijas, nos quedamos conformes con el diagnóstico, nos vimos en la obligación de ver un especialista en Santiago donde se trataba. Por lo cual, ya dejé de trabajar para ayudar a mi mamá en todas sus necesidades. El día 8 de junio del 2024, queremos realizar un plato único para reunir fondos y poder costear algunos de los gastos. Si está la posibilidad de su colaboración, necesitamos trutos de pollo para dicho evento. Quiero atento a su respuesta. Antemano, muchas gracias. Se despide. Familia Pineda Plaza. Gracias. Bien, me hay que los consejales vean si pueden colaborar como consejales. Yo también como alcalde lo voy a hacer. Para que Marcelo le informe también a la vecina. El día 8 de junio. Está viendo el consejo y dice que muchas gracias. Está viendo el consejo, sí. ¿Tiene calor? Sí. ¿Pero va a ir a la norma? Si hace calor. ¿Va a ir a la norma? ¿Va a ir a la norma? Sí. ¿Más acuerdos? Perdón. Ahora va a pasar más acuerdos. Ok, estábamos en correspondencia, estamos listos, ¿cierto? ¿Acuerdos? Sí. A Gonzalo Vergara Lizana, presidente del Honorable Consejo Municipal de Francisca Valenzuela Lowe, directora de Obras. Con medio del presidente y junto con Salón le cordialmente a usted y al Honorable Consejo Municipal me permito distraer su atención para exponer y solicitar a ustedes lo siguiente. De acuerdo al convenio de transferencia del proyecto FRIL, construcción, letras y piletas de fomento al turismo panquehue, se establece que la unidad técnica debe solicitar a través de oficio la autorización correspondiente para llevar a cabo modificaciones de obras. Cabe mencionar que el proyecto posee un contrato vigente con la empresa Alfaro Ingeniería y Construcción Limitada, con un plazo de ejecución de 210 días corridos, dando término el 15 de julio del presente año. Con forma a la justificación técnica, se realiza la solicitud con fecha 16 de mayo de 2024, el cambio de ubicación de los emplazamientos en las coordenadas y latitud 30, 44, 17, 43, S y longitud 70, 46, 15, 15, O, o 0. Intersección del cruce ferroviario con camino troncal y camino interior E-643, discusión de la faja fiscal de vialidad de San Felipe. Asimismo, otros aspectos técnicos mencionados en el informe elaborado por la unidad técnica. La modificación presentada fue aprobada mediante oficio número 1277, con fecha 22 de mayo de 2024 del Gobierno Regional de Valparaíso. Es por lo anteriormente expuesto que se solicita el Honorable Consejo Municipal tomar acuerdo por aumento de obra extraordinaria al oferente Alfaro Ingeniería y Construcción Limitada, RUT 76-324-348-6, por un monto de 6.892.200, y va incluido, con fondos municipales para concluir las obras, según los argumentos señalados anteriormente. Atentamente, Francisca Valenzuela Lobo, arquitecto y directora de obras. Bien, nos acompaña la directora de obra, la señora Francisca Valenzuela. Francisca, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, señora. El proyecto está en ejecución, y durante la ejecución estuvimos desvalvando ciertos criterios técnicos con el alcalde. Y lo primero que se estableció fue el cambio de emplazamiento que estaba frente al colegio alemán, y por los hurtos del container del permiso de circulación... No, de los cables eléctricos, de los faroles, de todo. Claro, se robaron todo, y determinamos que el plazamiento no era el adecuado para el proyecto, porque la idea es que el proyecto perdure en el tiempo. Entonces, el alcalde definió a su criterio que lo encuentro que estaba súper bien el cruce, donde está el cruce ferroviario, con el camino viejo del escorial. Ese sector se limpió y nosotros pedimos las autorizaciones correspondientes a Vialidad, que la tenemos, volvimos a cambiar la autorización. Y además le hicimos algunos cambios de diseño. Ahora son letras volumétricas. Y además, por el tema de la ubicación que viene el tren, la base donde se colocaban las letras era una base de hormigón sin enfierradura, que tuvimos que incluir por el tema de las vibraciones del tren y por, obviamente, el cruce con los vehículos. Además de eso, Vialidad nos pide mayor iluminación frente a las letras y no empotradas dentro del mismo hormigón para que no se generen sombras. Entonces, todos esos cambios de diseño y técnicos nos dan los 6 millones y fracción. ¿Dudas, consultas, concejales, concejales? ¿Están claros dónde van a ir puestas, cierto? ¿Sí? Van a quedar bastante bien y bastante, un poco más seguras por lo demás de cómo... Ahora, si ustedes me preguntan a mí si la ubicación del Colegio de Alemania era una buena ubicación, sí, por el espacio era bastante buena, pero sabemos que vamos a correr un riesgo, cierto, innecesario, más aún hoy día que se hizo un cambio en la confección de las letras, que son letras distintas, son metálicas, parece, Francisca, ¿no? Sí, son metálicas y son como rellenas. O sea, sí. Tienen una altura de 1,50. O sea, son grandes. Y tenían piedras que no iban a perdurar en el tiempo, que cambiamos el diseño con el alcalde, que pusimos la piedra, pero en la base del hormigón. O sea, si fueron capaces de robarse el cartel grande que estaba ahí, que medía como 20 metros, con unos postes de 10 metros, o sea, lo más probable es que las letras las sacaran. Prende el micrófono, don Cejano. Ahí hay una... Yo lo he planteado otras veces, no sé si recuerdo los colegas. Hay una banda que está robando ahí. Ahora se robaron dos postes donde había un atravieso peatonal y tenía paneles solares. Se lo robaron. Se robaron las rejas. Se robaron todas las rejas que protegía el peñón ahí donde caía... Bueno, eso estaba deteriorado hace tiempo, pero desapareció toda la enfierradura. Y la semana pasada, Vialidad instaló cerca de 12 señales de tránsito por el tema de los lomos de toro. Eso se la van a robar. Andan con herramientas, ¿cómo se llama? Eléctricas, o sea, autónomas. Sí, andan con todo. Claro, entonces... Igual ahora, iluminamos un par de faroles nuevos ahí en esa zona que estaba muy oscuro, porque los que estaban se los habían robado. Esperemos que estos duren, porque yo, la verdad, tienes que ser muy valiente para subirte un poste que tiene electrificación, ¿cierto?, o que tiene corriente para robarte el foco. O sea, tienes que ser muy valiente. Bueno, esperemos que estos duren, ¿cierto? Pusimos uno, dos, me parece, y si podemos poner dos más, ¿cierto?, ya casi el de entrada de Panquehue, sería mucho mejor para poder dar un poco más de seguridad también a la gente que transita por esas zonas. La noche está bastante oscuro. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Quién lo ha...? ¿Pero no lo podemos proyectar? ¿Sí? ¿Puede llamar a alguien de los muchachos de informática, Oscar, porfa? Ahí va a llamar a Oscarito a los muchachos de informática para que podamos proyectar las letras y para que también los vecinos que nos están siguiendo tengan la posibilidad de poder ver cómo van a quedar las letras en la comuna. Francisca, antes de que lleguen los muchachos de informática, ¿por qué no explica un poco también el tema de la pileta que se está construyendo en el sector de los campos? ¿Cómo van los avances? Porque hay mucha gente que nos pregunta qué se está construyendo ahí. Sí, la pileta está proyectada en la viña, o sea, la villa Sueño Bravo. El proyecto consiste en que obviamente que se vea y se proyecte hacia la carretera también, porque así le damos la bienvenida de Yaiyai a San Felipe, por el lado poniente de Panquehue. Y la pileta tiene chorritos de agua, va iluminada para que... Son luces de colores, me parece, ¿no? Sí, estamos proyectando luces de colores, tienen algunos escaños y dice Villa Locampo. Ok. Y debiera estar el 15 de julio también todo entregado, tanto la pileta como las letras. El proyecto consiste en la ubicación de dos letras, o sea, Panquehue en la concesionaria, que es la bienvenida por el lado poniente de Panquehue, y ahora la cambiamos de ubicación en el cruce ferroviario. Y además la pileta. Es un conjunto de tres proyectos en uno solo. Ok. ¿Podríamos proyectar? Voy a mandarlo por correo premio. Rafael, para que podamos ver también las letras que nos hayan pedido los concejales. ¿Me da un segundo, por favor? Nos vamos a ir a correr, lo debo aquí. Nos vamos a correr de tu cuerpo. Vamos a ir en el banquero, lo descalamos de la altura. No, no, no. Sí, no. Gracias. 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 ¿Francisca nos va a explicar un poco los colores y todo? Sí, las letras, si puede bajar un poco, las letras son color blanco, ¿ya? ¿Ah, sí? Y con una base azul por los bañarios de Panquehue. Bueno, tenemos la copa por Capital de Viñas y la parrita de UBA también. Entonces, técnicamente, la altura de las letras tienen unos 50, más la base, que tiene como 60 centímetros. Entonces, igual son letras bastante grandes y que caen justo en el emplacimiento que eligió el alcalde. Y están proyectadas con unas cámaras y si puede subir. ¿Te saca Rafa? ¿No se puede apoyar? Sí, todo esto está iluminado con un panel fotovoltaico, ¿ya? Entonces, ahí están las cámaras de los focos que van a iluminar de frente las letras. ¿Qué me lleva? ¿Lleva unas banquitas y unas banderas, o no? ¿No? Bueno, eso lo habíamos conversado. Bueno, veamos si lo hacemos nosotros como municipio. Vamos a hacerlo. Ya, me parece. Ya, pero eso consiste en la letra y son de acero. Así que van a quedar bastante bien. Entonces, vamos a reiterar, van a quedar ubicadas en el cruce de la línea férrea. Hay un espacio ahí, está el canal, ¿cierto? Está el camino de la calle Vieja, el Escorial. Está la carretera, hay un espacio ahí donde se descubrió hace un tiempo atrás con la gente del municipio, donde se limpió y ahí van a estar instaladas las letras en el sector oriente de la comuna. Y en el sector poniente van a quedar ubicadas en la rotonda de la bajada del Chagre, ya donde ese espacio quedó. Hoy día hay unos árboles que son de la concesionaria, ¿cierto?, de la autopista. Y, bueno, va a quedar con vista tanto de la autopista como de la calle, de la troncal, cuando uno ya ingresa a la comuna de Panquegua. Ya, nosotros siempre hemos dicho que Panquegua ya hace bastante tiempo que dejó de ser una comuna de paso, una comuna pequeña, chica, que nos miran como un camino solamente. Hoy día Panquegua tiene que proyectarse hacia el resto de la región y hacia el resto del país. Y qué mejor que tengamos identidad. Y yo creo que el primer paso para eso es esto, que tengamos una identidad de dónde parte Panquegua y dónde termina Panquegua. Y lo que hoy día tiene Panquegua, que es por lo que somos conocidos a nivel nacional, ¿cierto?, que son nuestras viñas y nuestros balnearios. Así que eso, el 15 de julio es donde debiéramos estar inaugurando, o por lo menos recepcionando ya la obra como municipio y ahí dentro de las próximas semanas dar una fecha para que podamos inaugurar. Consejala. Alcalde, bueno, agradecer esta tremenda gestión que se está realizando, todo el trabajo que han hecho acá a nivel técnico, la arquitectura y todo eso, porque yo de que en verdad me recibí de consejala, en verdad me emociona, porque es algo que yo siempre quería. Porque siento que, como tú dices, es nuestra identidad, es nuestra comuna, y era como que nadie sabía de dónde empezaba y nadie terminaba. Te fijas, entonces, qué bueno que se haya escuchado esta solicitud de los vecinos, porque... Ya, tranquila, no se emocione. Qué bueno que sientas eso, Vanessa, que lo sientas con el corazón, porque así como tú, como yo, y como todos los concejales que estamos en esta mesa de trabajo, somos todos nacidos en Panquehue. Y qué mejor que sintamos con el corazón a la comuna nuestra, a la comuna que nos vio nacer, que nos ha visto crecer como personas hoy día, y que tengamos, este Consejo Municipal, ¿cierto?, tenga la posibilidad hoy día de poder instalar un hito tan importante para nuestra comunidad, como son las letras de entrada de la comunidad. Me parece muy bien, qué rico que te emociones, como lo dije recién, y que lo sientas con el corazón, Vanessa. Tome ya, no se ponga triste. Tome. Ya, pero bien, bien, esa es la idea de esto, de que nos sintamos felices de lo que estamos haciendo hoy día como Consejo Municipal. ¿Alguien más que quiera sumarse? Yo tengo una duda, ¿el trabajo va de la mano también con lo de Yaiquén o no? ¿O nada que ver? ¿Con lo de...? ¿Las letras de...? Sí, el mismo proyecto. Ah, ya. Son las letras del escorial, de Yaiquén y la pileta. Es todo un proyecto que se va a recibir junto el 15 de julio, deberíamos estar recibiendo nosotros ya como municipios por parte de la empresa. Este proyecto se debió haber entregado hace un par de semanas atrás, Francisca parece, pero claro, como hicimos este cambio, esta modificación, ¿cierto?, nos demoramos un poco, porque teníamos que esperar los permisos de vialidad, ¿cierto?, del cambio que se hizo en el escorial. También el permiso del gobierno regional con el cambio de las letras, porque como bien lo hacía recién la señora Francisca, en un comienzo eran letras un poco más pequeñas, de piedra, y tomamos la decisión nosotros de hacer un cambio, porque las letras que habían sido proyectadas en un comienzo eran de un color como medio oscuro, que no se apreciaban mucho. Por lo tanto, tomamos la decisión de hacer unas letras más grandes, que se vieran, con un color que llamara la atención, ¿cierto? Y claro, también tuvimos que esperar la respuesta del gore, de la autorización del cambio, que fue lo que pasó ahora y ya hoy día estamos con luz verde para avanzar y para que podamos llegar a un buen término el 15 de julio. Sí. ¿15 de julio? Sí, de julio. Sí, Charito. Gracias, alcalde. Gracias, señora Francisca. ¿Algo más? Me iba a preguntar otra cosa. El consejero, el quíndia hace una consulta. Cambiando el tema. Aprovechando su asistencia, si nos cuenta sobre el proyecto de Palomar Interior, el alcalde nos ha informado que la empresa ya está instalada. Sí, nosotros hicimos entrega de terreno el 13 de mayo, y la empresa San Marcos, San Marcos se llama, tiene un plazo de ejecución de 255 días para ejecutar la totalidad del proyecto, que consiste en el agua potable y el alcantarillado de Palomar Interior. Ya nosotros estamos recién en conversaciones técnicas para evaluar el proyecto y las incongruencias que tienen los documentos subidos a la licitación. Esto siempre pasa en las obras, no hay un proyecto perfecto. Ya hay que dejarlo súper claro, que nosotros como unidad técnica tenemos que encontrar cuáles son las falencias para darle una solución. Entonces, el proyecto considera una asesoría técnica, y la asesoría técnica son profesionales en el área. Quiere decir que tenemos profesionales en constructor civil, ingeniero eléctrico, topógrafo, y tenemos el residente de obra, y no sé si no recuerdo alguien más, pero es un equipo de trabajo que nos va a asesorar a nosotros como unidad técnica. Nosotros tomamos las decisiones, pero ellos no asesoran. Entonces, ellos ahora están en reunión para encontrar cuáles son las incongruencias y las falencias para llegar a la mejor solución, para poder recién ahí juntar a la comunidad y bajar la información ya más concreta y para que no demos respuesta finalmente. Esa parte que usted señala es súper importante, porque este tipo de proyecto que es inmenso... Sí, de gran envergadura. ...proyecto de más de 1.300 millones de pesos para un sector, digamos, importante en la comuna, siempre va a involucrar problemas, y eso es normal, que te van a romper la calle, que te van a romper la acera, que no vas a poder entrar el auto, que el polvo, que la maquinaria... Los proyectos siempre tienen un costo y un beneficio, que eso hay que ser súper claro a la comunidad, que obviamente que vamos a invadir el lugar donde, como usted dice, la entrada de los vehículos, pero eso es una planificación importante de que la unidad técnica y todo pase por la unidad técnica para que nosotros podamos resolver en terreno. A eso apunto yo, porque la comunicación con los vecinos debe ser súper buena, y tiene que haber una persona, y es lo que yo he solicitado aquí, y mis colegas están todos de acuerdo, es que la comunicación tiene que ser con una persona del equipo municipal, profesional y nadie externo que no tenga nada que ver con las obras. Entonces, que cualquier vecino o vecina del sector de Paloma y Mar interior que tenga algún inconveniente o problema, que se comunique con la persona designada por el municipio, profesional, para que ellos tomen las mejores decisiones. Y no se transforme en noticias falsas, o alguien se aproveche, que es lo que siempre ocurre, que en vez de ayudar, genera más conflicto. Y lo que la gente requiere, los vecinos quieren, son soluciones, y quienes pueden dar las soluciones ahí, son la gente que ha designado profesionalmente la municipalidad. Sí, la unidad técnica es la dirección de obras, y nadie más. Nosotros tomamos y tenemos la facultad de tomar decisiones, por convenio mandato y por contrato. Nosotros somos los que tomamos cualquier decisión, obviamente siempre en base a las bases y al proyecto. Nosotros no inventamos dentro de la ejecución, no. Todo está estipulado y solo tomamos las decisiones cuál es la mejor. Ya, para que quede claro a los vecinos del sector. Va a haber una persona en terreno, ya, con quien puede hacerle las consultas y no tenga que llamar ni venir a la municipalidad. Sí, la asesoría técnica va a estar en terreno, y nosotros como unidad técnica vamos a estar constantemente fiscalizando. Ya, perfecto. Ojalá que no tengamos, que lo vamos a tener, pero obviamente para dar la solución, como usted dice. Muchas gracias, Francisca. ¿Algo más? Ok. Gracias, señora Francisca. Que le vaya muy bien. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Lizana, alcalde y Consejo Ilustre de Municipalidad de Panquegua presente. Estimados señores, a través de la presente nos dirigimos respetuosamente a ustedes como directiva del Comité de Agua Nuevo Mirador. Nos acercamos a ustedes para solicitarnos puedan costear la compra de una bomba dosificadora de cloro. Cabe señalar que como Comité de Agua nos hicimos cargo de la planta a partir del 2 de abril del presente año, momento en que hicimos evaluación de la planta y encontrándonos con muchas falencias en esta. Lamentablemente, dentro de la falencia nos encontramos con que el agua no contaba con cloro. En su momento se hicieron cambios de manguera que estaban gastadas, inyectores de cloro que filtraban y una gran cantidad de cosas que se tuvieron que cambiar por el desgaste. Llevamos dos meses cambiando y buscando formas de entregar el agua en las condiciones necesarias para nuestros socios y se nos ha dificultado mucho, ya que al realizar la bomba clorada nos informan que ésta no inyecta la cantidad necesaria de cloro y ya cumplió su vida útil, por lo que es urgente el cambio de esta bomba para poder entregar a nuestros vecinos el agua en las condiciones sanitarias necesarias para el consumo. Desgraciadamente no contamos con los medios económicos para la adquisición de esta bomba, ya que según cotización, que esa junta tiene un valor de 967 mil pesos IVA incluido. Es por esto que nos dirigimos a ustedes, nos puedan costear la compra de la bomba, ya que se requiere de forma urgente la adquisición de ésta, siendo primordial solucionar la brevedad de este problema, ya que nuestra planta de agua abastece a 241 familias del sector y al cuartel de bomberos de la comuna, siendo una aproximadamente de mil personas, entre niños, tercera edad y adultos. Esperando que nuestra carta tenga una buena acogida atentamente, directorio, comité de agua, nuevo mirador. Bien, más que al cuartel de bomberos, a la sede social, porque recordemos que bomberos está hoy día ahí por un tiempo hasta... Mira, eso se nos va a preguntar a la Francisca cuánto nos está quedando para en cheque el cuartel. Estamos en la parte final ya. Pero bueno, decirles que nosotros hoy día estamos con el cambio de medidores de la población Soño Dorado, ¿cierto? Nosotros cuando le entregamos a la población el incomodato, ya nos comprometimos también a hacer el cambio de los medidores, que son cerca de 40, que se están cambiando hoy día, hoy está trabajando la gente municipal. Y claro, se nos había hecho mención de este tema del clorador, que no está en buenas condiciones, bueno, finalmente ya no tiene más solución que cambiarlo. Ya por cerca de 960.000 pesos, creo que es Marcelo. Sí, es 967.000. Ok. Tomemos un acuerdo. Quiero hacer una consulta. El APR no tiene nada de fondos, porque supuestamente ellos cobran agua, entonces no tienen ni un ahorro de nada. ¿Eso manifestó la señora? ¿Cómo? No tienen plata, nada. No, porque ellos están hace uno o dos meses recién cobrando ellos como población. Ya como han tenido varios gastos, por lo que nos salía en la carta, ya hay cambios de manguía, que repararon en varias oportunidades esta bomba, pero finalmente no les damos. Y si nosotros estamos entregando algo como municipio, lo mínimo que tenemos que hacer es entregarlo en buenas condiciones, así como estamos cambiando los medidores, que fue un acuerdo también mío con la directiva, la idea es que también podamos entregarle los recursos para la compra de esta bomba nueva, que es la bomba cloradora, en el fondo, que es importantísimo con lo demás. Por supuesto. Entonces, yo estoy de acuerdo, alcalde. Vamos a la votación, entonces. Osandón, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vega, consejal. De acuerdo, alcalde. Consejal Nadia, consejal Zamora. Sí, de acuerdo, alcalde. Consejal Uluna. De acuerdo, alcalde. Y consejal Ulguín. De acuerdo, alcalde. Muchas gracias. Con respecto a bomberos, me llega la información por interno que debiera estar listo todo en julio. O sea, en julio debiéramos estar ya recepcionando lo que es el cuartel para luego entregárselo a la comunidad, el cuartel de bomberos. ¿Ya? Sí, julio. Es que siempre fue la fecha última, julio. De hecho, lo dijimos en la ceremonia de bomberos también nosotros hace un par de semanas con los chicos buenos ahí. Bueno, ¿más acuerdos? Luis Marcelo. El consejo los acuerdos hoy día. El acuerdo de los 550.000 lo tomamos y se aprobó, ¿no es cierto? Sobre la mantención de las cámaras de vigilancia en Mirador. ¿Sí? Sí, sí, lo hablamos. ¿Lo hablamos, cierto? Sí, no es cierto. Sí, sí está. Lo habíamos leído en corto un día. Concentre, sí, Marcelo. Concentre. De director de departamento de finanzas, don Iván Pimentel Alievaro. Bueno, estas son modificaciones presupuestarias que me entregó el director de finanzas. En virtud de lo señalado en oficio 3811 de fecha 12 de abril de 2024 de la Subdere y oficio número 4866 de 9 de mayo de 2024 sobre la distribución del Fondo de Equidad Territorial Royalty Minero 2024, se solicita autorización para efectuar la siguiente modificación presupuestaria. Aumento de ingresos, 132.091.498 pesos. Aumento de gastos, 132.900.000 pesos. Perdón, 91.498 pesos. Para su conocimiento y fines, saludo atentamente a usted, Iván Pimentel Arevalo, director de finanzas. Bien, ese es el Royalty Minero que tenemos como plazo hoy día, nos exigen que tenemos que pasarlo por el consejo, sea como modificación presupuestaria y también ahí viene el desglose en el que se van a gastar estos 133 millones de pesos en la comuna. ¿Lo puede...? ¿Puede darlo, Marcelo? ¿Porque sale ahí? Detalles, materiales para la mantención y reparación, fondos FED, otros servicios técnicos y profesionales, mobiliario y otros fondos, mantenimiento y reparación de mobiliario y otros fondos, adquisición de vehículos, mantención y reparación, edificios, productos farmacéuticos, subvenciones, otras máquinas y equipos, aporte sector educación, aporte sector salud, instalación, agua para cementerio. ¿Me lo presta? Creo que se manió más de lo que... A ver, son... Aquí sale con siglas medias extrañas. Aquí vamos a ver el tema con esto, vamos a poner pandereta al estadio del Escorial y al estadio de San Roque, más el APR de la población Arturo Platt, que se nos había solicitado. Los 7 millones y medio eran los de el mantenimiento y el mobiliario de la farmacia comunitaria. Ya, se van a traspasar dinero a educación, salud, ¿cierto? Sale... Aporte escolar, ¿cierto? Se va a instalar el agua potable en la parte superior del cementerio, que también se nos había solicitado. Ya, eso está moviéndolo con una empresa. Se van a poner cuatro o cinco llaves, me parece, más se va a cambiar el tema de una bomba ahí, para que llegue con una buena potencia. Y se van a mejorar otras llaves, donde hoy día en el cementerio estábamos con poca presión. ¿Ya? ¿Qué más? Se va a comprar un camión para la gente de la corporación, salida también como vehículo. ¿Ya? Que es súper necesario hoy día, los muchachos de la corporación, son los camiones que tienen, ya cumplieron su vida útil hace bastante tiempo. Se van a comprar herramientas de trabajo también para la dirección de obra, para el personal ahí, para los maestros que dependen de la dirección de obras municipales. Se van a comprar medicamentos para la farmacia comunitaria, también es importante que lo digamos, porque por ahí están preguntando algunas personas cómo se va a financiar la farmacia. Bueno, se va a financiar a través del royalty, como lo dije recién, ya, y también con el aporte de la empresa privada. Eso, eso a grandes rasgos, ya son los 132 millones, casi 133 millones de pesos que se van a distribuir ahí. Entonces, ¿os gastos que se describan? Sí, pero si ustedes necesitan algo un poco más detallado, no hay ningún problema, que el jefe de finanzas se los pueda entregar ahí con más detalle. Mi duda es, por ejemplo, después de estas platas hay que rendirlas también, obviamente. Y ellos, acá, por ejemplo, usted, Royalty, que dice tú que por aporte minero, ¿cómo fue que nuestra comuna, si no tenemos como una minera, digamos, propiamente tal, llegan estas platas y si está condicionado o los requisitos para que se tienen que gastar en determinado tipo de...? Sí, es solamente para algunas cosas, porque tú no puedes pagar deudas con este tema. Exacto. Según la ley, ya, esto nos va a llegar todos los años, este año no solamente nos llegó la mitad, el próximo año deberán llegar cerca de 300 millones de pesos, ya, ese fue el compromiso que tomó el gobierno. Ahora, ¿cómo cortan el tema de los porcentajes? Un tema que yo, la verdad, que lo desconoco, si tú me preguntas a mí, ¿pan qué, bueno, yo recibo más plata que todas las comunas de la Concagua? Somos las comunas más contaminadas, aunque no tengamos minas, ya, pero Chacra nos contamina todos los días. Claro, te toman por la cantidad de minas que tú tienes, en este caso, Catemu recibe una cantidad importante de plata, Catemu mucha plata porque son mineras, Purayno también, que es una zona que es minera, Los Andes, Calle Larga también, reciben una buena cantidad de plata, de hecho el presidente estuvo en Los Andes, Calle Larga, dando el vamos a este tema. Pero bueno, hay comunas que simplemente no les toca plata, nosotros tenemos la fortuna que por lo menos nos va a llegar algo del royalty minero y que el próximo año debiera ser el doble de lo que estamos recibiendo ahora. Marcelo Pidal al jefe de finanzas que especifique bien, como lo habíamos conversado ayer, ya, y que se lo entregue a los concejales también para que ellos tengan claro en qué se van a gastar los recursos del royalty. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Yo solamente un comentario, alcalde, esto es una muy buena noticia. Esto es una política pública, fue un proyecto de ley que se discutió en el Congreso y que finalmente salió a la luz pública. Voy a entregar un dato. Por ciertas circunstancias yo he estado en Calama, y hace mucho tiempo atrás. Y me llamaba la atención que el camino a Calama, que es el interior de la región de Tofagasta, estaba pésimo, estaba lleno de hoyos. Esto fue hace tiempo atrás y resulta que toda la mayor cantidad de plata que recibe el Estado es de esa comuna y tiene malos servicios, tiene malos caminos. Entonces, ¿cómo la comuna donde te entrega una tremenda cantidad de millones de dólares para el Estado y para todos los chilenos, que se está distribuyendo acá, tiene esas condiciones de vida? Bueno, ahora solo estoy entregando un dato. Calama va a recibir 1.200 millones de pesos por el Royalty. ¿Solamente este año? Solo este año. ¿El próximo año? 1.200 millones de pesos para la municipalidad de Calama. El próximo año deberían ser 2.800. Y eso es una muy buena noticia. Entonces, creo que esto, si bien tal como usted dice, no, pero estamos en una zona minera y tenemos las consecuencias de la minería también, como usted dice. Así que espero que el próximo año, como usted dice, sean más recursos. Estos recursos no se pueden, tal como usted dice, pagar deudas. Esto es solo inversión. Y lo que usted está proponiendo al Consejo Municipal es inversión para los vecinos. Este le va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y los vecinos de la Comuna de Banqueo. O sea, dígame usted, ¿acaso no es una buena noticia comprar medicamentos? Por supuesto que sí. Entonces, esto es política pública. No todo es malo, como algunos lo dicen. Es que se leía de... Con fuerza, concejal. Ahí sí, estamos. Se salió el micrófono. Ahí lo colocamos. Pero la idea es mejorar la calidad de vida de la gente. Sí. Bien, ¿algo más con acuerdos, concejal... Perdón, Marcelo Alvarado? Sí, la votación solamente. Ah, ok. Tenemos que votar la modificación presupuestaria. Concejala Osandón. Sí, de acuerdo alcalde. Concejala Vega. De acuerdo alcalde. Concejala Díaz. De acuerdo alcalde. Concejal... De acuerdo alcalde. Concejal Bruna. De acuerdo alcalde. Y concejal Holguín. Muchas gracias. De acuerdo alcalde. Bien. Otro acuerdo. También es una modificación presupuestaria por 100.098.321 pesos, que es el aumento de ingresos. Que esto se va a ocupar en la construcción de la bodega de agrupación Posendia. Es que vienen montos destinados para los baños de la escuela de Malo Borreyes, que ya fueron inaugurados. Construcción de camarín y gradería del Club Viñarrasuris por 43.546.754. La escuela de Malo Borreyes por 30.190.644. La bodega de la agrupación Posendia por 3.369.222. Y la construcción de letras y piletas de fomento al turismo por 22.991.701 pesos, lo que da 100.098.321 pesos, que son recursos que ingresan y posteriormente recursos que salen. Son los fríos 2022, 23, me parece. Sí, eso es. Ok. Hay que tomar el acuerdo. Consejala... De acuerdo, alcalde. Consejala Vega. De acuerdo, alcalde. Consejala Díaz. De acuerdo, alcalde. Consejala Zamora. De acuerdo, alcalde. Consejala Bruna. De acuerdo, alcalde. Consejala Holguín. De acuerdo, alcalde. Casi digo, consejala Holguín, consejala Bruna. Y finalmente, alcalde, hay una solicitud solamente por el Comité del Agua del Progreso para la compra de una bomba dosificadora por la suma de 1.201.900 pesos. Esto tiene una garantía de un año y cubre los efectos en mano de obra y material electrónico. También cubre el flete y tiene una validez de 10 días. Esa es la bomba del APR de la población Arturo Prat, en el fondo. Sí, claro. Así es. Del Progreso. Pero ellos tampoco. Ellos son más antiguos. Tienen que tener recursos económicos, ¿no? Algo. Tienen que tener. Porque hace poco también... Ah, voy a llamar una bomba. Nosotros compramos una bomba hace uno o dos años, me parece, con aporte municipal. Y esta bomba, entiendo que es una segunda bomba que ellos tienen, que está en malas condiciones y que la van a reparar. Claro, que si les rompe la que tienen hoy día, van a quedar sin el suministro de agua potable. No sé, ustedes, si quieren, tomamos el acuerdo y podemos aportar la mitad. La mitad la ponen ellos. Es que habría que preguntar ahí a la directiva. La verdad que yo no sé si... La otra vez que se hizo el acuerdo de una bomba, ¿esa no llegó a fin? No, no llegó por el tema de la directiva, porque al final la directiva después se traspapeló. Entonces... Pudo concretar esa compra. Exactamente, no se concretó porque quedó fuera de plazo producto del tema de la directiva, que se atrasó, se atrasó, se atrasó, y al final, bueno, ahora ya la directiva está actualizada. Sí, sí, pues entonces no, no se compró. No, no, entonces... No compró ahora esa bomba, entonces hay que comprarla ahora, pues si no... Ok, votemos nomás, pues. Sí. ¿Ya? Sí, de acuerdo... ¿Cuánto es el monto, concejal? Perdón, es Marcia. José, Marcelo. Es un millón doscientos un mil novecientos pesos. Ok, concejal Agos Andón. Sí, de acuerdo, alcalde. Concejala Vega. De acuerdo. Concejala Díaz. De acuerdo, alcalde. Concejal Zamora. Sí, de acuerdo, alcalde. Concejal Bruna. De acuerdo, alcalde. Y concejal Holguín. De acuerdo, alcalde. Bien. ¿Algo más? Eso es, alcalde. Gracias, Marcelo. Le vamos a dar el paso al director del Departamento de Salud Municipal, Julio Atencio, que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, particularmente y principalmente le pedía a Julio que viniera al consejo hoy día. A ver, dos cosas. Lo primero, lo que nos solicitó la concejala Agos Andón, lo vamos a ver el próximo consejo, que tiene que ver con la deuda del Cefán, ¿cierto? De todo lo que conlleva el movimiento. Sí, bueno, todo. Ya se va a ir el próximo consejo. Lo dejamos porque hoy día teníamos muchos temas. Pero yo invité a Julio que viniera hoy día para que explique un poco el tema de la vacunación contra la influenza, que está muy de moda hoy día. Hay muchos comentarios, hay muchas personas que nos han preguntado si se pueden vacunar. ¿Qué es mejor que venga Julio hoy y que nos explique? Entiendo hoy día que hay una normativa del ministerio que salió entre jueves y bien desde la semana última, donde solamente se pueden vacunar algunos actores de la población. Quiero que lo pueda explicar. Yo no sé si ha cambiado eso hasta el día de hoy. Julio, buenos días. Buenos días, alcalde. Y buenos días a todo el consejo en pleno. Bueno, sí, como dice el alcalde, nosotros estamos preparando el informe que solicitó el consejo en relación al tema financiero. Queremos hacérselo llegar anticipadamente, cosa que ustedes lo puedan revisar. Posteriormente hacemos la presentación y ahí vamos aclarando algunas dudas en relación al tema financiero de la salud en la Comuna de Panquehue. Y hoy día vengo a informarles expresamente del proceso de vacunación contra influenza, que se ha disparado, ha aumentado enormemente la demanda por la vacuna, producto obviamente de que en la noticia apareció que fallecieron cinco personas y de las cuales cuatro no estaban vacunadas, por casos de influenza. Por lo tanto, esto aumentó exponencialmente hace un par de semanas atrás. De hecho, nosotros el día sábado, en una actividad en la Pirca, se vacunaron más de 90 personas. El día de ayer ya llevábamos a las 3 y media de la tarde más de 100 personas vacunadas también. Una alta demanda, están todos como muy ansiosos y están como muy desesperados por el tema de la vacuna. El tema está en que hasta el reporte que nosotros tenemos del 3 de mayo, están entregando reportes mensuales desde el Servicio de Salud, nos están entregando como otros años que eran semanales. El Panquehue llevaba un 52% de vacunación. Yo creo que eso ya va abordeando el 70 al 80% por la demanda que se ha tenido esta última semana. La comuna que mayor tenía vacunación, que mayor porcentaje había vacunado en esa misma fecha, estaba en Curimón y estaba en Calle Larga con un 64 y un 70% de vacunación. La población objetivo para la vacunación siempre ha sido niñas y niños desde los 6 meses hasta el quinto básico, personas desde los 60 años de edad, embarazadas en cualquier etapa de gestación, personas con enfermedades crónicas desde los 11 años y hasta los 59 años, que son los grupos objetivos. Con esto se inicia la vacunación. Nosotros el día de esta semana hemos tenido comunicación con el Servicio de Salud solicitando, porque efectivamente lo que dice el alcalde, hay muchas personas que le preguntan a la autoridad, oye, en otras comunas están vacunando a todos. Y aquí en Panquehue, bueno, quieren vacunar a todos. Por ejemplo, dijeron ayer en las redes sociales que era solamente para los apitutados, que estábamos guardando las vacunas para los amigos de los amigos, los amigos de los concejales, de los funcionarios. Sí, desde el Programa Nacional de Inmunizaciones de Aconcagua, ayer nos informaron, grupos objetivos, qué es lo que se debe vacunar, los lugares de vacunación, y si estamos sobre el 85% de vacunación, el Ministerio puede liberar vacunas para que todo el mundo se vacune. Hasta el 3 de mayo llevábamos un 52%, con este aumento yo creo que va a mandar cercano al 80%, pero eso depende del Ministerio. Nosotros tenemos la instrucción de vacunar a la población. ¿Cuándo tendríamos la respuesta del Ministerio para ver si podemos liberar vacunas para todos los vecinos? Mira, lo que dice el informativo del servicio es que como todos los años, el Ministerio es el que autoriza ampliar la población, y según los lineamientos, eso podría ser si se cumple el 85% de las personas vacunadas. Pero eso no es comuna por comuna, sino que es un total promedio país, porque el Ministerio ve eso. Mientras tanto, se está vacunando a la población objetivo, y nosotros cada vez que vamos a los lugares tratamos de vacunar a la población objetivo, porque es el lineamiento que tenemos. Julio, te hago una pregunta, el resto del valle de la Concagua, el resto del valle es el mismo formato que tiene Panquehue. El mismo formato que tiene Panquehue, incluso la encargada de PNI, del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Concagua, no somos la única comuna que está preguntando lo mismo, porque en otras comunas hay vecinos que le dicen que en otras comunas están vacunando a todo el mundo y en esa comuna no. Yo creo que ese dato es súper importante para que el vecino que nos está viendo, nos esté escuchando, no se confunda. O sea, es para todas las comunas igual. Aquí es solamente vecinos objetivos, como bien lo dice Julio, de una cierta edad hasta una cierta edad, que de ahí lo vamos a repasar nuevamente. Ya, porque la verdad el fin de semana me encontré con un vecino que me decía, oiga, pero yo me quiero vacunar, mi hijo tiene que vacunar, ¿cierto? Yo le explicaba que no se podía, pero ¿cómo en San Felipe lo hacen? Le dije, voy a preguntar si en San Felipe están vacunando. Pero bueno, aquí Julio no está dando la respuesta que no. O sea, en el resto de las comunas está igual que en Panquehue, solamente vecinos y vecinas que tienen que cumplir, ¿cierto? Algún cierto requisito, ¿cierto? Para ser vacunado. Disculpe, yo sé que ayer a muchos lo llamaron por el tema de las vacunas, a mí también me llamaron. Creo que, como dice el concejal Holguín aquí, prácticamente información, información, llenarnos de información, etiquetar a los concejales, porque toda la gente, disculpe, alcalde, toda la gente a lo mejor no ve el consejo ahora, todos nos enfocamos en el consejo. Y creo que información, el otro día hablábamos del antiguo papelito, quiénes se pueden vacunar en los negocios, no sé, volvamos al tiempo antaño. Bueno, después del consejo, o sea, de que salga el director del CEFAN, se va a juntar con Luis Ponce Lascano, y van a sacar un comunicado de prensa, que yo lo había solicitado ayer en la tarde, finalmente por el tema de tiempo, llegamos tarde a Valparaíso, o sea, en la noche, digamos. No pudimos hacer el comunicado, pero ahora se va a hacer un comunicado para las redes sociales, para los medios también de nuestra comuna. Y también quiero darle un poco de tranquilidad a los vecinos, porque siento que se ha generado a través de los medios de comunicación como una ola de nieve que está creciendo con el tema de la influenza. Como bien lo decía recién Julio, por la muerte de estos niños en el sur, ¿cierto? Hay vecinos que se han asustado, y es lógico que se asusten, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que respetar lo que nos dice el ministerio. No podemos pasar por encima, y yo decirle a Julio, no, que se vacune a toda la gente, ¿para qué, güey? ¿Ya? Es lo que no, o sea, no corresponde hacer. Lo que corresponde es lo que nos dice el ministerio, y hoy día el ministerio nos dice que este cierto rango de personas son las que se vacunan, son las que tenemos que vacunar. Pero para eso también tenemos que mantener a la población informada, y que es lo que nosotros vamos a hacer, una vez que termine el consejo, que Julio hable con prensa. Y la bajada, hacerla en las juntas de vecinos, los presidentes, ahí existen muchos grupos de WhatsApp ahora. Nosotros estamos, de hecho, el día de ayer fuimos a Locampo, coordinados con la junta de vecinos, a hacer la vacunación con la clínica móvil, pero, claro, llegó un furgón, o dos furgones, creo, completos de trabajadores, y que no cumplían los requisitos. Entonces, ahí las tirillas de vacunatorio tuvieron que estar un poco conversando y educando a los trabajadores que no podían vacunarlos a todos. La semana pasada llegaron como 15 o 20 trabajadores de un fondo al CESFAM de Banquiegue, todos juntos en un furgón a vacunarse, y no todos correspondían. Nosotros llevamos... Julio, disculpa. Entonces, la bajada la hacemos con comunicaciones del municipio, con comunicaciones del CESFAM. Ustedes, todo lo que suban, se lo comparten a Ponce. Sí, a Dolores Ponce. Y vamos a hacer la bajada también, junto a nuestra encargada de organizaciones comunitarias, con Carolina Vergara, también, para que ella pueda replicar la información a través de los grupos de WhatsApp que ella tiene con las juntas vecinales, centro de madres, y con los adultos mayores. ¿Me parece? Sí. Nosotros, el número de vacunas que se colocaron en marzo son 453. En abril, 1.748. Y en mayo, a la primera quince de mayo, llevamos 1.206 vacunas ya colocadas en la comunidad. O sea, se ha ido cubriendo mayoritariamente en estos últimos 15 días la vacunación en la comuna de Panqueba. Los colegios ya están todos vacunados. Se puede hablar también de los síntomas, para que la gente igual tenga cuidado, los cuidados que hay que tener también. Aquí lo principal... Se puede conversar ese tema también. Muchas gracias, concejala, por recordarme ese tema que es tan importante, que es la prevención. Que para eso está la atención primaria, para prevenir. Apenas tengamos síntomas en un grupo, o en la locomoción colectiva, o en el colegio, o en alguna reunión, uso de mascarilla, lavado de manos. Fundamental para evitar los contagios. Vacunados estar, quienes son los grupos objetivos, obviamente. Esperemos que prontamente el Ministerio dé el pase para poder vacunar a todo el mundo. ¿Qué más quisiéramos nosotros que todos estuviéramos vacunados? Pero medidas de prevención, el uso de la mascarilla es un elemento de prevención muy importante para la prevención de enfermedades respiratorias y el lavado de manos, para no seguirnos contagiando. Apenas tengamos... Y es una responsabilidad de cada uno de nuestros usuarios. Nosotros vemos cómo llegan nuestros vecinos y vecinas al CESFAN muchas veces con síntomas respiratorios y ellos vienen con sus mascarillas y hay otros vecinos que obviamente no lo hacen. También es importante recordar que durante los eventos masivos que nosotros hemos tenido ha estado dispuesto el equipo con vacunas. O sea, estuvimos en el Escorial, en el Tren de Recuerdos, estuvimos en el Día de la Mamá, en el Día del Patrimonio también, en el Día del Patrimonio. Y hay muchos vecinos que simplemente están dentro del rango que tienen que vacunarse, no se quieren vacunar. Así de sencillo. ¿Puedo sacarlo bien? Sí, es que lo que pasa... Lo otro, Julio, de... Es que se me fue la idea lo que iba a decir. Ahora tú, pues... Píllala, píllala. Del pase, del pase. Gracias, colega. Yo creo también que dentro de los dispositivos de comunicación, creo que a lo menos todos los días, un rato en la mañana, usar la radio comunal y explicar qué son los grupos objetivos. Porque a lo mejor las personas no tienen conocimiento de cuáles son los grupos objetivos, para que quede súper claro y por qué se elige. Se entiende que son los grupos más vulnerables que tenemos que cuidar. En segundo lugar, también hay que tener una mirada positiva respecto a este tema. O sea, yo... Esta comuna tiene varios dispositivos para llegar a los vecinos. Y se instalan en lugares donde los requieran los vecinos. Porque si una organización te pide, por ejemplo, la ambulancia en Yaiquén, lo pueden agendar y van, por ejemplo. Entonces, creo que hay que aprovechar todos los recursos que tiene la comuna, que los tiene, y eso sí, en coordinación con la municipalidad. Y finalmente, aquí yo quiero ser súper claro. Fíjense que... Aquí me va a retar mi colega, pero bueno, me voy a meter en otro tema, pero está relacionado. No de Galama. No de Galama. Hace un mes atrás, en Chile se realizó un congreso mundial de la prensa. Mundial. ¿Y quién estuvo? El director mundial de las Naciones Unidas, de Pelló Gutiérrez. ¿Y por qué se reunieron en Chile? Porque hay una política pública que la están llevando ahora a discusión que tiene que ver con la información falsa, con las noticias falsas. Ahí está saliendo, están utilizando las redes sociales para mentir, para engañar a las personas. Y cualquier persona que se suma a eso le está haciendo daño a los demás. Son antisociales cibernéticos. Cualquier persona que ocupe las redes sociales solamente para atacar, por ejemplo, a esta municipalidad mintiéndole a la gente, no está contra el alcalde o contra los concejales, está contra la sociedad. O sea, si alguien difunde algo que no es verdad o que no ha tenido la precaución de investigar y después lanzarlo, es un antisocial. Y eso lo está viviendo el mundo en estos minutos. Voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen al cantante José Luis Perales. Bueno, a José Luis Perales lo han dado por muerto por redes sociales como otras veces. Y él ha tenido que salir a través de redes sociales diciendo aquí estoy vivo. O sea, hay gente que son, perdón la expresión, cagados de la cabeza difundiendo cuestiones que no son reales. Y eso son gente que tiene malas intenciones, es dañino y están utilizando las redes sociales para sus fines particulares. Y por eso, y con esto cierro, y por eso es importante que los vecinos y vecinas de la Comuna de Banquehue solamente le hagan caso a los canales oficiales que son, en este caso, Salud, el Cefán de Banquehue, las redes sociales de la municipalidad y la radio comunal. Cualquier otra información que no tenga el respaldo de estas instituciones no es real. Siempre, vecinos y vecinas, siempre tiene que ver la fuente de dónde sale esa información. Lo demás es falso y que genera daño a todos nosotros. Eso, gracias. Ahora me acordé de mi consulta. Lo que pasa es con respecto a los teléfonos. La gente está llamada. Quería tocar ese tema, Julio. Siempre, tú sabes, pues lo hemos hablado y yo sé que hay una alta demanda porque hay más resfriado y cuesta comunicarse, que todos reclaman que no me contestan, pero si hay hartos teléfonos, entonces eso es lo que... Y hay una persona encargada del teléfono. Sí, lo que pasa es que, a ver, consejala, yo voy a recoger lo que usted plantea y también me envío con el pellejo de los vecinos y de las vecinas que están llamando desde muy temprano. Ahora está pasando un fenómeno bien especial también. Están llegando a vecinos a las 5 de la mañana a sacar horas. 5 o 6 de la mañana. Algo que antes no había ocurrido en Panquegua. Yo quiero ser muy claro, decirle, como siempre lo hago mirando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas a sus caras, siempre se les van a atender en el CFA. Siempre se van a atender. Si usted necesita una hora médica y no la consigue por teléfono, vaya, lo van a atender igual. Julio, es la orden que yo le da a usted como director del Departamento de Salud. Aquí todos los vecinos de Panquegua van a ser atendidos. Todos. Ya tenemos la voluntad de nuestros médicos también que hacen sobrecubo muchas veces para poder atender. Si el vecino no consigue ahora, vaya al CFA. Lo van a evaluar, lo va a ir a un cierto intenso, una enfermera y si es necesario que lo vea el médico, lo va a ir al médico. Tenemos otros dispositivos como es el Telesalud que pueden hacer la consulta. Tenemos una persona que está encargada de los teléfonos. Ahora, ¿es una persona para dos o tres teléfonos? Claro. Dos teléfonos. Dos teléfonos. Que es el teléfono de red fija y el celular que lo atiende a la vez y tenemos la persona que entra a las siete y media de SOME que entrega en forma personal las horas y nosotros estamos abriendo a las siete de la mañana el CESFAM. El otro día las niñas de la CEO, las auxiliares me informaron de que había personas que habían llegado un poquito antes, un cuarto para las siete, seis y media estaban ahí parados y les abrieron porque hacía mucho frío. Yo ahí quiero decirle a los vecinos que no es necesario que lleguen a las seis de la mañana al CESFAM, que lleguen a las cinco de la mañana al CESFAM. Al final, más enferman. Más enferman. lleguen a la hora que se abre el CESFAM que a las siete, siete y cuartos de la mañana. Si quieren llegar temprano, está bien, yo también voy a respetar su postura, a lo mejor quieren ir temprano para irse temprano para la casa. O sea, puede ser, pero yo decirles que los van a atender igual. Si llegan a las diez de la mañana y no consiguen hora por teléfono, ¿cierto? Vayan al CESFAM, los van a atender de la misma manera como se ha hecho siempre. Nosotros nunca le hemos negado la hora médica a nadie. Muchas veces, claro, dicen, ¿sabe que no hay hora? Puede ser que también nos encontremos con días con mucha demanda y que no tengamos horas médicas, pero si el vecino está muy complicado puede ir igual, igual lo van a revisar, igual lo van a atender. Ya, yo creo que se lleven ese mensaje. Hoy día estamos con cuántos médicos, Julio? Hoy día hay cuatro médicos atendiendo hoy, porque hoy día es martes y el doctor Mora hoy día no viene. Nosotros todavía estamos con el sistema de verano, por así llamarlo, entre comillas, porque hay un plan de invierno, ¿cierto?, que parte el primero de junio, que es donde nosotros reducimos lo crónico, lo reducimos a un 20% y aumentamos un 80% del tema de las horas médicas. Eso está por normativa. Sí, son estrategias que uno busca para las campañas de invierno y terminando la campaña de invierno nosotros retomamos los controles y fomentamos el control de los crónicos para retomar las acciones, lo cual no quiere decir que dejemos sin controles este periodo, se reduce, se potencian las horas de morbilidad, eso es lo que se trata de hacer. Lo otro importante es que los controles de los crónicos no solo son médicos, sino que también lo ven otros profesionales y ellos van apoyando y obviamente que si el vecino requiere una renovación de recetas o una readecuación del tratamiento se le va a conseguir con el médico. Pero a partir de junio nosotros partimos con este aumento de disponibilidad de horas. A pesar de eso, nosotros, han sido muy pocos los días que hemos quedado sin números muy temprano, han sido muy pocas veces. Incluso, alcalde, ustedes saben que yo le mando el reporte todas las mañanas, el día viernes que tuvimos más problemas que habían menos médicos porque estaban llamados a capacitación por el servicio que era la última capacitación que se hace en este periodo de los médicos, y ya se retoma en septiembre. A pesar de eso, tuvimos horas disponibles en la tarde porque también la comunidad, cuando hacemos la información y la entregamos a la comunidad, también ellos nos apoyan y se van dando cuenta. Pero es cierto lo que nosotros planteamos y lo que la instrucción del alcalde cuando ya no hay hora, hay esta Aníbal que es el enfermero, esta Anita que es Tens que van evaluando caso a caso y los selectores se van, cierto, tomando los signos vitales viendo qué necesita y se van pasando a médicos para que el médico evalúe si se requiere la atención o no la requiere dependiendo de la sintomatología o si se puede dejar agendado para 24 o 72 horas, va a depender de la situación, hay casos y casos. Pero estamos tratando, perdón, estamos tratando de poder abarcar la mayor atención es posible y en los cuadros comparativos que vienen en el tema de la productividad que les quiero presentar el próximo martes, se van a dar cuenta de que sí, efectivamente, si bien es cierto hay un aumento en la población, hay un aumento en la demanda, pero también hemos hecho un aumento en las atenciones. Debiéramos, a ver, antes de dar el paso a los concejales Bruno y Dios Andón, el 1 de junio debiera llegar una nueva doctora, cierto, que se suma también a lo que ya está hoy día y la doctora Jara también debiera reincorporarse dentro de las próximas semanas, o sea, vamos a tener una votación de 6 médicos, 7, 7 médicos, 7 médicos, o sea, a Panquehue, a Panquehue por per cápita, por población, debiéramos tener 3 médicos, eso es lo que nos corresponde como comunidad en el fondo, ya hoy día nosotros estamos sobrepasados en el tema de los médicos, pero bueno, es necesario hacerlo, es necesario hacerlo, porque para nosotros lo más importante hoy día es la salud, que la salud sea de calidad, la salud, como alguien dijo por ahí en el país, hoy está enferma, ¿verdad que está enferma la salud? Y en todas partes, cola y filas tremendas de gente esperando que sea atendido, así que bueno, esperamos que si hoy día hemos tenido algunas complicaciones con el tema de la entrega de horas médicas, de los números, que de aquí a 3 semanas esperamos que hasta la llegada de los 2 médicos, de las 2 doctoras que van a llegar, podamos subsanar ciertos, estos problemas que hemos tenido, y sabemos también que viene una etapa que es realmente complicada, que es el invierno, vienen todas las enfermedades respiratorias, y por eso tenemos que reforzar nosotros también como Cefam. Yo finalmente, para darle el paso a los concejales, agradecerles la voluntad que tienen los médicos de nuestro Cefam, que tienen una tremenda voluntad de cuando ellos están con sus horas listas en diaria, ellos hacen sobrecupo, abren la agenda igual y atienden a los pacientes cuando lo necesitan. La verdad que es un compromiso de nuestros médicos y que bueno que se replique en la comunidad. No sé si todos están al 100% con esa condición, pero yo por lo menos lo que puedo visualizar es que hay una voluntad por parte de muchos médicos de nuestros Cefam que atienden sin ver la hora y sin ver que han atendido 30 personas durante el día, lo hacen de la mejor manera. Consejal Bruna, voy con usted y luego la consejal de los Santos. Volviendo al tema de la vacunación, si bien están los grupos objetivos que son los menores de edad, los crónicos, si bien toda la gente quiere vacunarse, hay gente que no está en los grupos objetivos, ¿por qué no se vacunan por el tema de que no hay vacunas o por qué el Servicio de Salud ya no autoriza vacunar a esa gente? ¿O que si lo podemos hacer nosotros como lo comentaba recién que le están dando prioridad a los grupos objetivos? O sea, ¿por qué nosotros no podemos vacunar a todos? Si llega gente que quiere vacunarse y entiendo que también sea algo colectivo que la gente está asustada por el tema que falleció gente que no se ha vacunado y algo lógico yo creo que va a seguir siendo igual. Aunque uno le diga no, no tienen derecho a vacunar igual van a ir a Cefam igual van a llegar. No sé si podemos hacer algo nosotros si falta algo de presupuesto a lo mejor para comprarme vacunas no sé pero Julio va a ser importante que si la gente va a vacunarse no va a hacer la pérdida del viaje y si hay vacuna vacuna nada no sé si nosotros podemos pasar por lo que ordena hoy día el ministerio nosotros no tendríamos que comprarle vacuna al extranjero para que nos trajeran vacunas de las que compra el ministerio nosotros no tenemos ese acceso hay vacunas si vacunas el gobierno ha comprado y el ministerio de salud ha comprado en grandes cantidades y en grandes dosis lo que pasa es que todas las terapias de inoculación parten por grupos objetivos donde son los que las personas que tienen mayor probabilidad de morir por las enfermedades que se están vacunando recuerden que la vacuna es un es un mecanismo de prevención de enfermedades por lo tanto alerta mi sistema inmunitario de un bichito que está aletargado a través de la vacuna para que mi sistema inmunológico despierte lo conozca y lo ataque de buena forma estoy tratando de hablar en los términos más coloquiales posibles entonces la idea de las vacunas es que nuestro organismo esté preparado para que cuando se enfrente con ese bichito tenga las herramientas para atacarlo ¿ya? eso es una vacuna y las personas que no están dentro de estos grupos etarios que no son los pacientes crónicos que no son los niños menores del quinto básico las embarazadas los adultos mayores en teoría tenemos mayoritariamente un sistema inmunológico activo y en buenas condiciones por lo tanto el enfrentarte a este a esta influenza no te va a va a haber sintomatología estoy de acuerdo van a haber moco va a haber tos va a haber fiebre va a haber dolor de cuerpo pero no me voy a morir por eso me voy a grabar pero no me voy a morir por eso pero si un paciente de 65, 70, 80 años que no ha estado en contacto con este bichito que yo se lo llevo porque trabajo porque estoy en la comunidad y se lo llevo a la casa y le da influenza él sí tiene grandes posibilidades de fallecer por esta enfermedad entonces eso hace la vacuna primero atacamos a las personas que más lo necesitan una vez que ya tenemos cubierto y por lo que dice el ministerio el 85% de eso el ministerio puede liberar el resto de las vacunas para que todo el mundo que se quiera vacunar se vacune entonces todos los programas y todos los recuerden el tema del COVID con quien partieron con ciertos grupos de personas vacunando quienes quienes son los mayores riesgos de morir por la enfermedad y después empezamos a vacunar a todo el mundo en resumen te entiendo en resumen la vacuna no es para todos o sea que esperar como si tú el 85% de la gente de esos grupos que el día como si tú que son embarazada adulto mayor y niños hasta 10 años de los 6 meses hasta el 5º básico claro y o sea cuando esté el 85% vacunado de ese grupo el ministerio dice ya vacúnense todos perfecto o sea no es para todos la vacuna es preventiva y la vacuna es vita que yo pueda morir o tener una hospitalización larga y prolongada producto de esta enfermedad ya Julio muchas gracias me quedo clarísimo ya lo otro yo con respecto a lo que tú recién decías de la atención médica primero entonces hay una categorización del usuario para ver si necesita atención médica o no eso se realiza con lo que tú dijiste recién eso es cuando ya nosotros no tenemos más números no hay disponibilidad de la de la de morbilidad los médicos ya están con su agenda completa si hay personas que llaman por teléfono o que van presenciales al CESFAM nuestros funcionarios le preguntan cuál es la razón de la consulta cuál es la sintomatología y dependiendo de eso si es por teléfono les piden que se acerquen al CESFAM para medir y para nosotros corroborar que esa sea la sintomatología y se le presenta al médico el médico es el responsable finalmente y quien es el que decide si eso procede o no procede a un sobrecupo ya es que bueno como decía el alcalde y todo aquí en verdad es importante la atención para nuestros vecinos para nuestras vecinas porque se sienten mal porque lo requieren y todo entonces en ocasiones a lo mejor nosotros tenemos toda esa voluntad de que sean atendidos pero también a lo mejor de parte del doctor está apurado tiene que irse de repente no ha habido una buena respuesta si bien como dice el alcalde tiene que ir la gente al CESFAM porque lo van a atender de todas maneras pero lamentablemente no ha sido así en todos los casos hace poco un caso en Viña Razzuri de que el doctor no quiso ir a ver a un vecino que necesitaba de una pequeña evaluación médica si tenía que ir al hospital o no o qué tenía que hacer entonces apelo a un poco más del criterio del doctor que si está en la posta y está cerca y el caballero no se podía mover por eso como lo dije yo recién hay médicos que tienen el 100% de las voluntades no todos la tienen tampoco yo lo dije recién y fui muy franco en decirlo porque sé también que hay algunos médicos que no tienen la voluntad al 100% cierto de poder ir en ayuda de los vecinos cuando lo requieren claro y porque como lo que decía a lo mejor tienen otra agenda tienen que hacer no está de ello sabemos que un centro de salud familiar de atención familiar que no un centro de urgencia y que eso también es importante que la gente también esté como en clara de eso pero yo sé que también en la medida que aquí de manera también personal se ha pedido había atención a la gente se lo ha tratado y de parte tuya se trata de solucionar las cosas yo lo sé pero también los doctores todos no tienen como esa disculpidad entonces apelar a eso que estamos en unos tiempos difíciles y que tener un poquito más de empatía es como eso si yo en relación a eso mi opinión es que yo creo que todos nuestros funcionarios tienen una muy buena disposición y buena voluntad pero no todos podemos andar en el mismo día y no todos podemos andar en la misma sintonía todos los días a veces tenemos problemas personales no estoy justificando para nada pero entiendo el tema de la comunidad ustedes son testigos de que yo trato de resolver de la mejor forma posible lo que más se pueda pero efectivamente a veces hay cosas que se nos pueden escapar hay cosas que se nos pueden nos podemos equivocar el alcalde siempre lo ha dicho nos equivocamos sí nos hemos equivocado en varias oportunidades pero siempre de esas equivocaciones tratamos de buscar alternativas de mejora tengo claro lo que me estaba diciendo el concejal del tema de Villarrazo y tengo claro qué fue lo que pasó así como también hay otras situaciones que son publicadas por redes sociales y ahí también tomo un poco lo que dice el concejal Holguín y el alcalde también ha sido testigo que de repente el alcalde me llama en la noche me dice oye mira lo que está pasando empezamos a averiguar alcalde esto fue lo que pasó y el mismo alcalde llamaba a los vecinos oiga se equivocó ¿no? sí disculpen no fue así la cosa también entonces hay que tener de todas las partes nosotros no por una por una cosa que se haga mal todo el resto está mala nosotros de verdad y el próximo consejo cuando vean el tema de la productividad vean el tema los sobrecupos se entiende en el fondo de que se están haciendo muchos esfuerzos por parte del equipo la comunidad de Panquiegue es una comuna chica en relación a las otras comunas al alcalde no le gusta que yo compare con otras comunas a mí no me interesa lo que pasa en otras comunas no me interesa lo que pasa en Panquiegue y es verdad pero también hay que mirar para el lado y a veces el lado es mucho peor que lo que nosotros tenemos hoy día acá y es cosa de ver tal vez otras comunas donde dan tres horas para el día donde aquí lo mínimo que se da son 30, 40 cupos para el día a menos que estemos muy mal pero entonces yo creo que todo el equipo tiene voluntad concejala yo creo que hay cosas, situaciones y hay excepciones y hay situaciones que escapan de las manos pero es como eso o sea estamos en tiempo difícil hoy en día hay mucha gente enferma se han desarrollado muchas enfermedades van pasando muy rápido la enfermedad temas de salud mental hoy en día están potenciados es por ello que como entender que cada persona tiene su plan de trabajo el doctor tiene otra cosa que hacer mejor no pensó que era tanto pero como dices tú pero es como es un poco apelar al profesional en especial a él de que tener un poquito a lo mejor de paciencia no sé cómo llamarlo pero yo sé que es difícil pero el tema de la salud es tan complejo porque la persona como nosotros no podemos ayudar en el tema de salud no tienes que tener equipamiento sin fin de factores que influyen pero yo siempre soy agradecida porque siempre yo sé que se está la voluntad de solucionar las cosas pero hay cosas que de repente escapan de las manos de todos pero son cosas que también nos permiten mejorar y de esto va de la mano también de que volver como también a concientizar a la gente de no perder horas que si no pueden ir a la atención médica que llamen por teléfono no podemos ir o bien que haya un teléfono de mensaje porque también entre que están contestando para ahora pero así se van liberando horas y así puede ir gente que la necesita porque está aumentando mucho la demanda la verdad es que yo debo agradecer a los vecinos porque los vecinos no todos obviamente pero gran parte de ellos informan cuando nos van a utilizar horas y esas son horas que a nosotros nos sirven mucho porque de repente el vecino que fue a una evaluación por ejemplo al CESFAM y no es nada grave y puede esperar a las 6 de la tarde y alguien anuló a esa hora nosotros las reagendamos al tiro TELESALUD también cumple muchas funciones importantes es otro dispositivo más y eso hay que considerar TELESALUD como otro dispositivo y otro tema que es importante Julio concejales concejales vecinos que hay muchos vecinos que le gusta atenderse solamente con un médico y que nos ha pasado muchísimo que muchas veces llaman y dicen yo quiero ahora con tal médico o con tal doctora pero lamentablemente sus agendas están llenas durante el día y le dicen ¿sabe qué? no tengo pero tengo para este otro médico y dicen no es que llamé al CESFAM y no hay horas médicas no es que no hay horas médicas o sea no hay horas médicas con el doctor o con la doctora que ellos se quieren atender y nos pasa muchas veces y lamentablemente ahí apelamos solamente a la voluntad del doctor o de la doctora si podía en cierto hacer un sobrecupo y que muchas veces o gran parte de las veces ocurre que dice el doctor mándale nomás que venga conmigo yo lo voy a atender igual ya y eso está bien porque cada paciente cada vecino a lo mejor tiene su médico cierto que es preferido pasan a ser ya su médico de cabecera donde le conocen su patología donde los conocen en una forma más personal ya pero muchas veces nos encontramos con eso que las horas de estos médicos están llenas y nos quedan cupos para otros médicos y el vecino no se quiere atender y después salen y dicen no fui al CEFAN y no hay horas médicas y no es tan así bueno una de las cosas que tiene la salud familiar y que venía desde España y que viene también desde Cuba es el médico de cabecera como ya lo dice el alcalde pero hay el médico que te toca de cabecera al que te toca y en el fondo la salud familiar debiera ser muy parecida los médicos del sector A tendría que ser el médico del sector A y si a mí no me gusta o a mí no me parece o no me gusta cómo me saluda porque también no somos monedas de oro por eso también está la libertad de poder elegir con quién me puedo atender en Chile hay una salud familiar que es como media sweet energy donde yo puedo elegir con qué médico atenderme pero no soy del mismo sector entonces es difícil llevar la salud familiar y el doctor de cabecera que lleve cada patología o cada enfermedad de un vecino hasta el final porque efectivamente no me gusta no me parece o no quiero que me vea ese médico y están en el derecho de poder solicitarlo y mientras en la medida de lo posible que nosotros podamos hacerlo se hace en la medida de lo posible bien usted va a cerrar algo pero es súper cortito bueno la consagradía la consagra Holguín para que vamos cerrando el tema de salud bueno mi colega lo decía de la pérdida de hora ya que yo igual el sábado estuve en la pirca y estuve acá en el Cefán María Peñalosa y se pierde en hora acá igual había pérdida de hora del dentista que es tan difícil encontrar y tampoco habían llamado para reagendar y lo otro que me muchos vecinos como dice nuevamente mi colega que no somos ninguno de nosotros somos expertos en salud y te llaman a las 7 o a las 6 de la mañana sabe que me siento súper mal y que haces tú como concejal ir a ver a la persona evaluarlo no podía hacer eso y además te llega el reclamo de decirte como si estamos en un tiempo peak de las enfermedades respiratorias los doctores se van a capacitación mi pregunta va para allá también es decir esa capacitación es que viene del ministerio viene de acá como como ese asunto para que la gente este esta pregunta para que la gente se aclare y no es que nosotros que el CEFAN no quiera atender al público sino que es algo que corresponde y que si no se capacitaran los doctores también estaríamos mal yo siento que para que se dé una explicación pero el viernes sobraron horas médicas sí por eso lo digo para que se aclare acá y también lo que usted decía alcalde que hay mucha gente que a mí me ha dicho es que no hay horas para la doctora de la Rosa pero hay horas para otro médico sí pero es que yo quiero que me atienda la doctora de la Rosa y no el doctor Pablo Mora porque ya me dice hasta el rato del doctor Pablo de la doctora entonces tú decís claro no hay horas médicas y lo publican y te etiquetan y te preguntan a las 6 de la mañana yo tengo un problema en contestar el teléfono pero que te digan que no hay horas médicas y tú decís chuta a las 6 de la mañana no hay horas médicas y aquí ahora atienden el consultor a las 5 de la mañana no es que no es que yo llamé pero no había supongamos a las 7 y media o a las 8 para la doctora de la Rosa o el doctor Pablo Mora por eso Julio quería hacerte esa consulta de la capacitación los programas de capacitación anuales los programas de capacitación anuales son del año y tenemos dos tipos de programas de capacitación uno que es del servicio que obviamente proviene desde el ministerio y otro que es el pack de capacitación interno que es nuestro que se organiza desde el CESFAM los programas de capacitación casi todos están hechos a principios de año de hecho del año anterior con las necesidades de capacitación de los funcionarios y se proyectan en el año a realizarse y por ejemplo la última capacitación que estaba programada para médicos es la de que fue la de este viernes de mayo y de ahí se salta a septiembre porque junio julio y agosto es la campaña de invierno ahora no hay forma de saber en diciembre del 2023 que el virus influenza se iba a adelantar tres semanas antes y va a estar hoy día con un PIC entonces las capacitaciones se programan de esa manera pensando en que la campaña de invierno va a ser en los meses de invierno y se dejan programadas las capacitaciones de esa forma lamentablemente coincidimos con esta el viernes pasado con esta capacitación que es la última que entregan los médicos y que obviamente si el funcionario no va a esa capacitación el servicio nos deja afuera nos tacha porque puede perfectamente decirse que el funcionario no va y se queda atendiendo pero se le tacha no se le vuelve a dar posibilidades de capacitación y más encima era referente a la enfermedad respiratoria que eran de la campaña de invierno que viene entonces tenemos problemas de respiratorio acá también entonces y los programas de capacitación internos nuestros también están tratando de no entorpecer la época de invierno que es donde más se colapsa el sistema y también somos evaluados si hacemos las capacitaciones o no las hacemos y de acuerdo a eso nos enchecan los recursos del servicio o el ministerio en este caso pero está programado de esa manera y a veces como bien lo decía la concejala o sandona hay veces que se te escapan cosas de las manos como la aparición de la influencia anticipadamente y se te va todo a la basura consejal marcel holguín breve para avanzar alcalde bueno el camino es vacunar lo más pronto posible a los grupos de riesgo en panquehue y ahí la municipalidad tiene harto que hacer en tema de campaña en todo lo que hemos conversado acá y un dato de las cinco personas que de los cinco ciudadanos que murieron todos ellos pertenecían a los grupos de riesgo y de los cinco solo uno se había vacunado por lo tanto la conclusión es que si se hubiesen vacunado tal vez los otros cuatro estarían vivos entonces por eso es importante el tema de los grupos de riesgo por eso se prioriza pero también es atendible lo que dicen que todos los demás que no estamos en los grupos de riesgo o los que no están también tienen derecho por supuesto pero entonces concluyamos pronto la campaña en panquehue para que lleguemos casi al espero al 100% de los grupos de riesgo y ahí se sigue con lo demasiado bueno bien yo lo último consejal por favor aprovechando que la gente nos está mirando que es bueno que la gente participe en la red y con respeto de verdad que se agradece hay una pregunta para don Julio aprovechando que está don Julio atención me gustaría hacerle una consulta sobre todo dice en la hora de salud mental porque la sacaron se entiende que hay un tema principal que es el invierno y dice la salud mental en Chile es un tema que es a nivel país la pregunta que hace la señorita solecito Rupayán Vera si la hora no es que desaparezca la hora de los crónicos en estos tres meses se reduce cierto el control de salud mental se reduce en el fondo el control médico de salud mental pero el de psicóloga funciona de la misma forma hoy día tenemos un problema que estamos resolviendo con la psicóloga Daniela que sucedió el día viernes un desmayo inesperado no sabemos todavía está en evaluación que es lo que tiene se cayó en su box se desmayó perdió conciencia como nadie la vio se despertó y volvió a salir y ahí recién avisó que estaba lo que había pasado así que nosotros la evaluamos la mandamos al ICT el ICT nos dice que no es una enfermedad no laboral así que la doctora le mandó a hacer toda la batería de exámenes de nuevo para ver si hay una derivación al hospital San Camilo por lo tanto esa licencia vamos a reemplazarla con otra psicóloga por mientras para no volver a recitar a estos pacientes por lo tanto las horas de salud mental de psicología van a seguir funcionando nosotros tenemos tres psicólogas que están trabajando en box clínico más la psicóloga comunitaria que está haciendo el trabajo con los niños adolescentes en el liceo lo que se reduce tal vez es la hora médica pero en el caso de necesitar un cambio de medicamento en el caso de las patologías de salud mental la psicóloga puede conversar con la doctora y hacer una evaluación con la doctora en relación al tratamiento de la salud mental de parte del médico pero la hora de los profesionales de la salud que apoyamos los tratamientos van a estar funcionando de forma normal solamente son las horas de médico las que se reducen en relación a la crónico comparado con la morbilidad con lo agudo por estos tres meses bueno y viene la entrega de los medicamentos en domicilio en los mayores 75 como campaña invierno que el alcalde una de las cosas que ha puesto como un acto que hay que hacerlo durante las campañas invierno así que vamos a entregar medicamentos a partir de julio agosto y septiembre se entregan los medicamentos a los adultos mayores en sus domicilios mayores 75 años junto con los alimentos y aquí vuelvo a hacer la misma comparación con el programa de capacitación nosotros programamos el año pasado que fuera julio agosto y septiembre no teníamos forma de saber que iba a llegar el invierno antes por lo tanto el pedido de alimentos a la central de abastecimiento llega en julio la mayor cantidad de alimentos para poder entregar en domicilio no podemos sacarlo antes en el caso de los medicamentos está igual programado de esa forma por lo tanto uno propone y Dios dispone micrófono que recuerdo julio que el año pasado fue que aprobamos que se fueran a entregar los medicamentos a domicilio fue en esta época de invierno julio, agosto y septiembre claro para los adultos mayores adultos mayores 75 años este año también lo vamos a hacer también va eso con bueno la alcaldía lo autorizó el año pasado y como consejo ustedes también solicitaron que esto se siguiera haciendo así que está programado de esa manera consejales ya gracias bien lo último de salud estamos entregando desayuno a la gente que llega en las mañanas al CESFAM desde las 7 y media julio desde que hora desde las 7 y media llega a Cecilia a entregar té y café a nuestros vecinos que están ahí esperando en las mañanas es gratuito no se cobra nada decirle es que eso es importante decirle al vecino que es gratuito que si tiene ganas de tomarse un té un café y no tiene que hacerse un examen cierto que le complique claro porque hay muchos que tienen que ir en ayuna cierto lo pueden hacer son gratuitos es por parte de nuestro municipio con mucho cariño para la gente que se levanta temprano así que si alguien cobra que nos avise ¿cómo? si alguien cobra que nos avise sí no se cobra ya y lo último con salud que yo lo tenía en el tema de las informaciones nos reunimos el jueves reciente en Santiago estuvimos en la reunión con el director nacional de la CENAVAT donde ya se les da en forma oficial el vamos a lo que es la farmacia comunal de Panquehue una farmacia que se ha creado o sea que ha creado muchas expectativas dentro de los vecinos y de las vecinas y que si no hubo alguna va a ir en directo beneficio de nuestra gente le va a tocar el bolsillo de nuestra gente en forma muy especial a nuestros queridos adultos mayores de la comunidad de Panquehue nos encontramos con con personas que tienen ganas de aportar a la comunidad con vecinos o sea perdón no con vecinos sino que con con directores de la CENAVAT cierto que lo único que quieren es que Panquehue parta luego con este tema con este proyecto de hecho ya estaban viendo la posibilidad de poner un almacén un almacén cierto en Panquehue pero claro como se encontraron hoy día que el municipio está con el tema de la farmacia ellos obviamente van a van a continuar con esto que ya está bien avanzado el director nacional le puso fecha en agosto tenemos que estar cortando cortando la cinta de lo que es la farmacia de la comuna de Panquehue y no es un tema como bien lo decía el director un tema político o sea en la comuna de Talca por ejemplo que es de un sector político distinto al gobierno de turno hoy día decía tiene siete farmacias comunitarias siete y está mirando dijo las comunas del lado para para seguir instalando farmacias comunitarias malpareces tiene cuatro cinco ya en Santiago centro en las comunas que están cerca de Ñuñoa que era donde estábamos en la reunión nos decía aquí si usted sale a la calle se va a encontrar con 20 farmacias que son las farmacias del común de la gente la Cruz Verde la Salcoran y al frente se va a encontrar con 20 farmacias que son comunitarias y la gente obviamente compra en las farmacias comunitarias solamente un ejemplo había un remedio que no me acuerdo cuál era que las farmacias que son tradicionales tenían un valor de 15.000 pesos 14.990 y en la farmacia comunitaria 1.400 pesos 1.400 pesos esa es la diferencia esa es la diferencia de los precios de los valores en el último año el balanza que hacía el director era que 40.000 millones parece se habían comprado en las farmacias comunitarias a nivel país 40.000 millones la gente compró y en las farmacias tradicionales 13.000 millones esa es la diferencia hoy día del peso que tienen las farmacias comunitarias las farmacias municipales en este caso y lo que nosotros queremos entrar a la campa en qué decirle al vecino que no tenga temor de confiar en estas farmacias que son sin duda alguna un aporte para las sociedades nosotros ya lo hablamos recién como consejo el tema de la compra de los medicamentos para poder partir tenemos la química farmacéutico que verdad que son súper escasas y son súper escasos tuvimos la fortuna de que esta chica llegó con su currículum está recién egresada y quiere trabajar en Panqueu porque es de una comuna vecina de Yayay bueno todo se ha dado para que esto parta para que nosotros podamos comenzar estábamos con el tema de la resolución Julio cuéntame un poco de eso si nosotros como bien dice el alcalde tuvimos una reunión con el director de la Senabas y lo más importante de esta reunión es que para ellos el acceso a un medicamento de bajo costo es lo fundamental y en Panqueu particularmente éramos parte de las 52 comunas que no había ni botiquín ni farmacia más que la farmacia que tiene un CESFAM por lo tanto estaba dentro de los objetivos del director de Senabas de hecho nos mostró ahí el listado estaba Panqueu como un lugar donde poner un almacén un almacén es un poquito decía que es algo más chico que una farmacia que en el fondo se entregan algunos tipos de medicamentos no los controlados porque no hay químicos etcétera etcétera pero hoy día con la reunión que nosotros solicitamos con el alcalde que se gestionó para ello es súper importante apoyarnos y dentro de ese apoyo Senabas programa sus compras ejemplo nosotros como servicio como CESFAM nosotros compramos Senabas efectivamente nuestros remedios hoy día estamos ingresando la necesidad de medicamentos que requerimos para el 2025 para que ellos hagan los negocios pero nos van a abrir la posibilidad de la farmacia comunitaria de poder hacer el pedido en este mes para que nos llegue en agosto el primer arsenal de la farmacia municipal de la comuna de Panqueu yo lo que dice el alcalde efectivamente me vi con gente que estaba muy dispuesta a apoyar el trabajo no por un tema político sino por un tema de acceso económico a los medicamentos de bajo costo y eso es fundamental o sea tener hoy día en Panqueu una farmacia que te pueda entregar un medicamento que en la farmacia de San Felipe la vas a encontrar en 15.000 pesos a 1.400 pesos sin tener que pagar la locomoción para ir para allá es una alternativa que es muy importante nosotros hoy día ya tenemos el arsenal más o menos desarrollado lo bajamos de un arsenal que tiene la idea es tener una farmacia que pueda tener de todos los medicamentos posibles perdón además usamos el listado de medicamentos que está comprando Dideco que compra en forma constante para ser incluido dentro de esta compra y estamos pensando en algunos medicamentos crónicos que son de uso más frecuente y que no están en los SESFAM ni que no están tampoco cierto que son acceso de medicamentos de tercera generación eso también queremos tenerlo más aparte de eso los medicamentos que los vecinos vayan necesitando en forma crónica y que lleven su receta y nosotros los podamos solicitar y tener de nuevo para acá entonces esto es como una farmacia de las comunes corrientes donde yo puedo encontrar el termómetro donde yo podría encontrar tal vez hasta un cortaguña hasta el antigripal hasta el medicamento de la diabetes de última generación que podría estar necesitando esa es la idea de esta farmacia comunitaria y eso obviamente requiere una inversión requiere tiempo de trabajo y obviamente la autoridad sanitaria que es la que da las autorizaciones ya nos revisaron los planos y estamos a la espera de la visita en terreno del lugar y una vez teniendo ese visto bueno nosotros empezamos ya a amoblar la farmacia de la comuna de Panqueba que hay que buscarle nombre señor alcalde farmacia comunal farmacia municipal municipal sí bien muchas gracias Julio gracias aprovechamos la presencia del Julio aquí sí gracias por todo sí 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 bien vamos a dar paso a a los a las observaciones ¿cómo andamos de ahora? bueno ahí vemos el tema de los puntos varios por último los enviamos por whatsapp ya tengo varias informaciones que les quiero comentar a los a los concejales y a las concejales y a la gente que nos ve que nos sigue también bueno hablar un poquito de lo que fue el día del patrimonio en la comunidad de Panqueba este fin de semana nosotros tomamos la decisión de hacer la fiesta del día de los patrimonios en nuestra comuna a pesar de que fue una semana bien difícil con mucha agua mucha lluvia mucho barro viento caídas de árboles con muchas emergencias por parte también de nuestro de nuestro equipo municipal se nos cayeron varias árboles arriba del colegio bueno que se les contaba el mércoles pasado el tema de la bandereta es cierto que ya fue repuesta en la escuela de Palomar en producto del viento todavía están los muchachos sacando hojas en varios puntos de Panquehue haciendo una limpieza y lo hicimos igual hicimos igual el día del patrimonio se hizo una actividad muy bonita junto a Artepan acá en la casa que está a un costado de lo que es el retén donde prontamente se va a entrar el carabinero pudimos darnos cuenta con quien me acompañó la conseja de los andontas ese día de la calidad de artesanos que tenemos o sea de verdad que fue un momento un momento súper potente con lo que con lo que nos encontramos con las manualidades que hacen nuestros nuestros artesanos y nuestras artesanas nos acompañó el grupo folclórico Renacer también una pareja del del ballet Pan que también que nos acompañó una obra de teatro una representación que se hizo también en el momento y luego nos trasladamos al sector de la Pirca donde hubo una pequeña exposición de fotografías antiguas de Panquehue también una exposición de antigüedades como máquinas de coser teléfono y otro tipo de cosas más que habían y también la exposición de tres automóviles y una motocicleta antigua que llegó también que fue gestionada ahí con unos amigos de San Felipe quisimos darle también sentido a lo que es el patrimonio en la comunidad de Panquehue si usted me pregunta ¿podríamos haber hecho algo más? sí, podríamos haber hecho algo más pero estábamos condicionados al clima algo similar le pasó a la comuna de Putavendo quien suspendió o postergó hasta este fin de semana el tema del día de los patrimonios porque también todas las actividades que tenía Putavendo estaban también al aire libre y la verdad que es difícil cuando uno toma una decisión y si llueve aparte que habían anunciado lluvia para este fin de semana así que bueno se hizo la actividad como corresponde el día de las fiestas de los patrimonios como segundo tema quisiera contarles que tenemos a dos funcionarios de oye funcionarias de nuestro municipio que están un poco complicados de salud la primera es Camila Cortés que es nuestra prevencionista de riesgo que lleva hace bastante tiempo con licencia médica está un poquito delicada de salud es un pronóstico que es reservado cierto yo cualquier cosa novedad que tenga respecto a Camila se los voy a comentar a ustedes también y a la gente que nos sigue que nos escuche y el segundo caso tiene que ver con el encargado de la oficina local de la niñez de nuestra comuna el caso de Alejandro Ibagache que está hoy día en las redes sociales desde el fin de semana él está internado en una clínica en Santiago contarles que sufrió la rotura de varias arterias de su nariz durante la última semana estuvo varios días en el hospital San Camilo fue enviado a su casa llegaba a la casa partía nuevamente la hemorragia finalmente su familia y si ustedes me preguntan a mí fue lo más acertado y que pudo haber hecho la familia se lo llevó a Santiago de urgencia este fin de semana lo trasladamos nosotros con un vehículo municipal custodiado con carabinero fue intervenido el domingo en horas de la mañana ya tuvo una buena evolución en esta primera intervención quirúrgica pero lamentablemente ayer nuevamente empezó con la hemorragia y mucho más fuerte que la que había tenido antes y fue intervenido nuevamente ayer en una operación que duró cerca de 5 o 6 horas eso de las 12 de la noche recién los médicos pudieron dar un informe de lo que de lo que había pasado con Alejandro se los quiero comentar porque hay mucha gente que nos ha preguntado hay mucha gente que está pendiente de la salud de Alejandro Ibagache que por lo demás es un chico que pertenece que es el presidente del del baleo folclórico tradición chilena también y bueno hablaba con su mamá anoche salió bien de la última operación le cauterizaron dos arterias que tenía en la parte bien profunda de su cierto de su nariz y esperamos de todo corazón que sea lo último porque no no es fácil que se estén operando dos días seguidos cierto la misma zona ya hoy hoy en la mañana no he tomado contacto con la con la familia de Alejandro para saber cómo amaneció pero eso se espera que si todo resulta bien de aquí al viernes el viernes recién Alejandro podría estar de vuelta en su casa en su domicilio y obviamente lo mismo que Camila yo como alcalde de la comuna hoy día como alcalde de este municipio lo que yo más quiero es que nuestros funcionarios estén bien de salud que se recuperen pronto son dos personas muy jóvenes tanto Camila como Alejandro y que vuelvan prontamente a la normalidad quienes creemos en la fe quienes quienes somos muy apegados cierto a la fe y a Dios hemos rezado muchísimo por la salud de estos compañeros de trabajo y bueno a seguir rezando porque aún están complicados de salud para que prontamente estén de vuelta con nosotros ya anoche estuvimos en Valparaíso en la cuenta pública del gobernador regional Rodrigo Mondaca quería entregar un dato que me parece que es tremendamente importante que tiene que ver con con la comuna de Panquehue dentro de la cuenta pública se valoró la inversión regional que ha hecho el gobierno cierto que encabeza Rodrigo Mondaca y lo quiero destacar porque creo que no es menor dentro de las 6 comunas de la provincia de San Felipe dentro de las 6 comunas de la provincia de San Felipe la comuna de Panquehue ocupa el segundo lugar de inversión durante el año 2023 solamente superado por la comuna de Santa María que tiene una inversión de 3.534 millones de pesos y la comuna de Panquehue tiene una inversión de 2.161 millones de pesos estamos en el segundo lugar por sobre San Felipe y por sobre la comuna de Ayai que son las dos capitales provinciales o sea creo creo que la inversión que se ha hecho en este último año en la comuna de Panquehue es realmente histórica así lo dijo Mondaca histórica la inversión que ha tenido Panquehue o sea solamente no supera Santa María y no supera porque tiene una inversión de un alcantarillado que es gigantesco que vale más de 2.500 millones de pesos ya si no fuera por esa inversión hoy día nosotros estaríamos en el primer lugar dentro de lo que es la provincia de San Felipe y me atrevo a decir no tengo el dato de los Andes pero me parece que estamos por sobre también las comunas de la provincia de los Andes me parece que no hay comunas que superen lo que se ha invertido en Panquehue y solamente con nadie igual tiro con 14 iniciativas que no son muchas lo que pasa es que los proyectos han sido contundentes tenemos Palomar ¿cierto? tenemos Clínica Móvil no me acuerdo más la tenencia debiera estar también del año pasado ya así que se los quería comentar también están trabajando en este momento reparando el tema de los apagones que hay en varios puntos en la comuna de Panquehue con el camión alza hombre está en este momento Ismael trabajando en Viñarrasuri me mandó una foto recién lo que pasa es que ahí se cortaron varios cables productos del temporal se reparó un tramo se reparó entre la cabaña y el canal Palayanque pero nos queda entre el canal Palayanque y el canal que sigue más al donde está claro donde está la subestación hasta el centro pero ya está todo eso ocurre es de la San Gabriel del Palayanque hasta el Estero Chico como dice el consejal hasta el Estero Chico hasta ahí está sin energía eléctrica consejal ¿alguien? si pero yo lo llamé el otro día de la noche porque no había luz pública hasta mi casa ahí no hay luz pública yo le mandé la foto a la Ismael ah ya entonces también se sumó ese sector está reparando está reparando ahora ya lo que pasa es que cuando hay cortes que son de corte de cable y se necesita camión alzahombre nosotros estamos con el camión alzahombre hoy día en reparación ¿cierto? no estamos con el camión nuestro tenemos que estar pidiendo el apoyo del camión de la comuna de Yayay ¿cierto? quien gentilmente mi colega Edgardo González ¿cierto? lo facilita ya pero tenemos que depender del tiempo que tengan ellos también cuando hay cables que se cortan en el poste es fácil porque va a subir la escalera y los conecta pero cuando se cortan en la mitad no hay donde ni cómo ponerle escala ahí se nos complica un poco el tema pero bueno estar trabajando hoy día espero que hoy día entre hoy día y mañana que es lo que está mal hoy día del tendido público ya repuesto ¿alcalde también hay como un tema de apagón de ahí desde donde venden pan en San Roque? ¿cómo? desde San Roque hasta El Mirador anoche yo pasé como a las 7 7 y media y ahí está todo eso Ismael nos está escuchando en este momento él siempre está conectado con el tema de los consejos municipales así que y si no es así le va a mandar un mensaje luego para que vea eso hoy día y también hay un hay otro punto que está apagado que es la bajada de Yaiquén cierto entre la vuelta del fondo Santa Adela hasta el Molino ahí nosotros ese proyecto todavía no ha sido recepcionado por la empresa que claro por Chilquinta en este caso ahí está no ha sido recepcionado por Chilquinta y mientras ellos no lo recepcionen nosotros como municipio no podemos llegar a intervenir ya hemos hecho una cantidad de llamados oficios Chilquinta para que para que nos recepcionen cierto el tema del alumbra público en esa zona no hemos tenido respuesta pero bueno voy a hablar con Ismael a ver si es que podemos hacer algo porque realmente está muy oscura esa zona está bastante peligroso ya el jueves 6 el próximo jueves ya horario por confirmar vamos a estar inaugurando la oficina de la diversidad en nuestra comuna de Panquehue ya nos sumamos al resto de las comunas de la Concagua que hoy día ya tienen tienen la oficina de la diversidad es un compromiso de este gobierno comunal con con la diversidad cierto con con todos con todos nuestros habitantes en el fondo todos somos parte de la misma sociedad todos somos somos hermanos somos seres humanos y nos merecemos el respeto y el reconocimiento cierto que que ellos merecen así que vamos a estar el próximo jueves 6 ya este jueves a las 3 de la tarde es decir pasado mañana tenemos una importantísima reunión con la Comisión Nacional de Riego con INDAP acá en la Sala Cultural en el Teatro cierto con la gente del Probezal y también con los pequeños campesinos con los con los pequeños agricultores que quieran ser parte de esta reunión bueno están todos invitados a las 3 de la tarde a las 15 horas ahí vamos a estar con la Comisión Nacional de Riego con INDAP donde vamos a estar viendo algunos temas importantes como tienen que ver el riego el tema de algunos futuros embalses de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Riego que se ha convertido en el Ministerio de Agricultura nosotros hace un tiempo atrás en Santiago también mañana mañana a las 6 de la tarde tenemos la cuenta pública del Ministerio del Interior ya a través de la delegación presidencial acá en la sala cultural a las 6 de la tarde también así que también estar invitados quienes quieran ser parte nuestros vecinos vecinos y obviamente nuestros concejales y concejales y durante las próximas dos semanas de aquí a dos semanas más deberíamos estar inaugurando también lo que tiene que ver con la oficina comunal de FONASA que creo que también es un tremendo avance para lo que es la Comuna de Panquehue tener una oficina acá en Panquehue Centro dentro del municipio para la compra de los bonos FONASA hoy día nuestros vecinos tienen que ir a San Felipe a comprar un bono que mejor que podamos tener algo acá nosotros dentro de la municipalidad así que nosotros esperamos de aquí a dos semanas más vamos a estar ya con el tema FONASA y me dicen acá por interno que a las 11 horas va a ser la la inauguración de la oficina de la diversidad 11 de la mañana el día jueves 6 de junio ya eso para ir cerrando lo que es el tema del consejo Marcelo Alvarado si, si llegó una invitación dice la comunidad de Escuela Viña Rásuris tiene el agrado de invitar a usted al acto de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente a realizarse el día miércoles 5 de junio a las 11 horas en dependencia de nuestro establecimiento esperamos contar con su presencia bien hay dos cosas más que me quedan en el tintero bueno que tiene que ver con la firma de la D del sector del escorial me han preguntado muchos vecinos muchos vecinos y vecinas por qué no hemos hecho reunión yo la verdad si quieren hacer una reunión hagamos la reunión no tengo ningún problema nos sentamos conversamos con los vecinos y con las vecinas pero decirle lo mismo de siempre para mí la verdad que no tiene mucho sentido que nos sentemos y le digamos no estamos a la espera de que firme el ministro acabo de escribirle hoy en la mañana un mensaje al ministro monte ya esperemos que lo responda con prontitud firmó ya el subsecretario ya y solamente estamos a la espera del ministro de la firma del ministro de vivienda Carlos Monte ya y que esperemos que sea porque habíamos quedado que el próximo entre jueves y viernes firmada finalmente nos firmó la última semana esperemos que esta semana sí o sí el ministro nos firme y me encontré en la cuenta pública del gobernador Mondaca con el diputado Diego Ibáñez que también está haciendo la gestión y el lobby en este tema quedamos de hablar hoy por la tarde con el diputado para ver si es que tiene más novedades al respecto pero el subsecretario ya firmó solamente a la espera de la firma del ministro Montes para para que podamos cierto de una vez por todas sanjar este tema que nos tiene a todos cuando digo a todos a todos y de verdad que a todos a todos complicados con esto que nos tiene tomado ahí del pelo porque ya ha pasado mucho tiempo felizmente y lo puedo decir que lo más complicado ya pasó que fue el tema de las observaciones cierto que se encontraron y eso ya está todo zanjado y hoy día solamente dependemos de la firma del ministro para que esto salga y para que la empresa pueda de una vez por todas terminar las viviendas del sector del escorial yo lo que más quiero como alcalde es que esas viviendas sean entregadas prontamente sé que es el mismo pensar de nuestros concejales y concejalas cierto aquí nadie se opone al tema decir nuevamente siempre lo digo no es nuestra responsabilidad como municipio aunque algunos nos quieran culpar y cargar a nosotros que somos los responsables de la demora de la D nosotros hemos hecho todo lo que se nos ha medido hemos respondido 10, 15 veces lo mismo durante este último año a eso me refiero ya y yo espero que una vez que esto sea firmado se inicie una investigación interna en el Servio yo lo voy a exigir porque creo que no puede ser no puede ser que lleguemos esperando más de un año la asignación directa para las casas del escorial no es un tema municipal nuestro departamento de vivienda municipal ha hecho todo lo que se nos ha pedido todo ya es que por eso alcalde sería bueno hacer esta reunión para transparentar las últimas gestiones que se realizaron y que ya en verdad se está a espera de la firma firma final yo quisiera hacer la reunión una vez que tengamos la firma la firma del ministro lista y que venga la gente del ministerio a dar la información y que porque ellos realmente finalmente son los responsables de la demora no somos nosotros como municipio pero bueno es la alternativa si esto no pasa dentro de esta semana la próxima semana ha sido así lunes o martes nos reunimos con los vecinos y si hay que tomar los tipos de medidas bueno hagámoslo nomás no hay ningún problema alcalde disculpe recién dijo que estaban limpiando las hojas porque como había mucho viento estos árboles de los platanos orientales botan demasiada hoja ahí en la escuela Viñarrasuri se habían ido a limpiar las canaletas los techumbres pero con este último viento y lluvias hay que ir porque eso provoca que se llevan algunas salas bueno y nos pasó en el liceo que se limpió la primera lluvia la segunda lluvia cuando se acabó la araucaria las canaletas estaban llenas con hojas nos pasó en San Roque también que se nos lleve en una parte porque están tapadas las canaletas yo voy a decirle a Cristian que envíe por lo menos una persona unas dos personas por colegio que den la vuelta completa por los colegios ya hoy día entiendo que ayer van a estar limpiando aquí frente a la villa Colunquén ayer se limpió un tramo falta el tramo del frente con Ibaña ahí Cristian quedó de tomar contacto hoy día con el administrador del fondo con Francisco para que lo hagamos en conjunto como se hizo el año pasado se está limpiando San Roque tenemos una persona fija ahí que está trabajando que es la señora Elena ya que también nos está haciendo apoyar por la gente el código nos queda por limpiar el parque de la Villa Locampo que es un parque chiquitito que también está con hojas con rama la verdad que ha sido muy demandante estas dos últimas semanas con el tema de los temporales ya hemos tenido de por medio también un par de funerales de vecinos de Panquejo vecinos y vecinas y que también nos lleva el tiempo de sacar gente de la calle que tenemos que llevar al cementerio que tenemos que abrir sepultura que luego tenemos que tapar pero bueno yo la verdad quiero decirles que tengamos un poquito de paciencia con las pegas que se están haciendo pero si lo de los colegios es importante que lo hagamos luego voy a hablar con Cristian para que vea con su gente voy a mandar un equipo de las dos personas a hacer el recorrido por los colegios eso que es lo que tiene que ver con informaciones les voy a pedir a nuestros concejales y concejales que en virtual tiempo podamos hacer los puntos varios por whatsapp que se lo hagan llegar a nuestro secretario municipal obviamente si hay cosas que son muy urgentes muy importantes Marcelo me las comunica a mí para yo prontamente poder darle una solución así como lo hicimos en la última reunión de consejo eso vecinos vecinas agradecidos por la sintonía les mando un cariñoso saludo abríguense que hace mucho frío esta semana va a ser bien bien complicada bien helada siendo las 12 con 10 damos por cerrada nuestra sesión de consejo del día de hoy muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias gracias